¡Cóbrese uno! ¿Alguien puede prestarle su tarjeta? Perdón, ¿no lo puedo comprar? Déjame ayudarte. Disculpa. Lo siento, disculpa. No hay de qué. Aquí tienes. Es aquí. ¿Estás bien? Sí, gracias. Gracias. De nada. Toma, por favor. No, ¿cómo? ¿Cómo no? Tú pagaste. Acéptalo, por favor. No hay ningún problema. Déjalo así. Bueno, muchas gracias. Mira, ahí hay un asiento. Puedes sentarte si quieres. De verdad, muchas gracias por ayudarme. En serio, no fue nada. ¿ forzamos a ti? Sí, bien. Sí. ¡Gracias! Música 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 Emil Zola, Germinal ¿Estás bien? Sí, sí Música 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 Ya tengo la pintura El papel Ya tengo todo listo Perfecto, ya vámonos Salgamos de aquí Date prisa Estos lugares no me gustan ¿Qué haces, Ali? Te dije que nos fuéramos de aquí Al verlos me acordé de Zeynep Estos son los que le gustan, ¿verdad? Están en oferta No tengo dinero Pero yo tengo Ven, entremos Será un regalo que le haré a Zeynep No lo hagas Si lo haces, Zeynep me molestará Salih se preocupa más por mí Que mi propio hermano Anda Y no perdamos más tiempo ¿Qué? Exposición conjunta de retratos ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué miras? ¿Quién es? Pero si eres tú, Kemal Mejor, la atención ¿Quién es? Nihan. ¿Quién es? ¿Esa es la chica? ¿Es de quien me has hablado el último mes? Pues al parecer es toda una artista, Kemal. Vamos a preguntar dónde está y cómo podemos encontrarla. No, ya vámonos. Sí, ven, vamos a preguntar, ven. Ya vámonos. ¿Qué quieres, reencontrarte con ella en 10 años? ¿Por qué me detuviste? ¿Por qué no me dejaste preguntar dónde está? ¿Vas a esperar a graduarte? ¿Quieres enseñarle tu título? No, toma. Y esto, no los tires. Iré a casa a cambiarme en lo que tú vas limpiando. Sí, patrón, sí. No puede ser. Toma y ponlo en un buen lugar, ¿sí? Gracias. Te las dejo, amigo. ¿Alguien me las dio por equivocación? Sigue soñando, Kemal. ¿Qué te pasa, Sim? ¿Qué no sabes caminar? ¿Qué te pasa, Sim? ¿Qué pasa, Emil? No has dejado de estar acompañado. ¿No te parece que eso es normal? Es mi fiesta de cumpleaños y no eres mi único invitado. Hay muchos otros amigos. Pues ahora quiero estar contigo. A veces eres tan grosero. ¿Y tú no eres grosera conmigo? Ya estás tomado. Déjame ir. ¿Sabes todos los pendientes que tuve que dejar para estar contigo? Emil, ¿por qué no me sueltas? ¿No te das cuenta cómo me preocupo por ti? Emil, por favor, ya suéltame. ¡Que me sueltes! ¿Todo bien, hija? ¡Tú no te metas! ¿Qué te sucede? Emil, ¿por qué estás tan agresivo? ¿Qué te pasa? Desaparece. ¿Qué? ¿Quieres pelear? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ahora, ¿quién es la grosera, eh? Eres egoísta, arrogante, descarado, un completo idiota. Solo estaba celoso. ¡Ya olvídalo! Voy al barco, no quiero verlo. ¿Qué pasó, Emil? Estaba de coqueta. Emil, agradece que no te di una cachetada allá adentro, ya lárgate. Solo sentí celos. No tengas celos, Emil, no quiero que sientas celos. Me avergonzaste y arruinaste mi fiesta de cumpleaños, ¿entiendes? Tuve consideración y te invité, pero ojalá no lo hubiera hecho. ¡Nihan! ¡Ya, suéltame! Perdóname. Olvídalo, no te disculpes. ¡Déjame! ¡Estás loco! ¡Loco! Este lugar apesta. Por lo que tengo que pasar el día de mi cumpleaños, arruinó mi fiesta. ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? Me asusté mucho. Me golpeé en la cabeza y la cuerda se atoró. Y entonces caí. ¡Feliz cumpleaños! Sí, hoy es mi cumpleaños. Lo sé. ¡Feliz cumpleaños! ¿Eres tú? Supongamos que creo en tu historia. Solo caminabas por aquí y de repente me viste. Escuchaste mi nombre porque mis amigos me felicitaban en la fiesta, ¿no es verdad? Buscaré hielo para ese golpe. ¿Te sientes mejor? Ah, solo espero no enfermarme. Pero es mucha coincidencia que seas el mismo joven del autobús, ¿sabes? Leven debe tener algo de ropa por aquí. Deberíamos buscarla. ¿Cómo conoces a nuestro capitán? ¿Quién eres? ¿Cómo estabas aquí justo cuando caí? Soy Kemal. Y sí, soy el hombre que dibujaste en el autobús. ¿Quién eres? Dime. Ah, está bien. Creo que estás algo confundida por el susto. Caíste al agua y yo salté para ayudarte. Es todo. No te preocupes, te dejaré sola. Ya me iba. Ah, oye, perdón. Me salvaste la vida. Muchas gracias, en serio. Pero te pido que trates de entender. Me vuelvo a encontrar al mismo hombre que dibujé hace un mes, debajo del mar, salvándome la vida. Y después comienza a darme información sobre mi vida y... ¿Me entiendes? Es algo extraño. Por eso me asusté. No, no tienes que asustarte. Te lo juro, pasé por ahí y vi tu nombre y supe que era tu cumpleaños. Además, conozco al Capitán Leven y a todos los capitanes de por aquí. ¿También tienes un barco? No, no tengo. Yo solo les doy mantenimiento a los barcos. Los limpio, reviso los motores, los pinto. No trabajo aquí todo el día, pero ayudo de vez en cuando. Pero no solo se trata de que te guste ayudar, ¿cierto? No, creo. ¿No te sorprendiste? ¿De qué te haya dibujado? ¿No te sorprendiste de verte en la exposición? Parece como si te dibujaran todos los días. No, ¿cómo crees? Parece que no te gusta hablar mucho de ti. Sí, pero déjame decirte que en algún momento voy a descubrir quién eres. ¡Mijan! ¡Rápido, rápido! ¡Ve a encender el motor! ¡Rápido, ve! ¡Anda, ya! ¿Estás segura? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Suelta la cuerda! ¡Mijan! ¡Mijan! ¡Mijan, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Estoy viva y los amo a ambos! ¡Adiós! ¿A dónde vas? ¡Dime con quién estás! Como sea, me alegra verla feliz. Parece que Doruk está con ella. Creo que los vi salir juntos de la fiesta. Ahora has de pensar que me volví loca. Yo diría interesante. Rara. Así es como me describe mi madre. Le pido, capitán, que detenga el barco. Aún tengo un misterio que descubrir. ¿Por qué te gustan las minas? ¿No había otra cosa que escoger? ¿Y la verdad no será que por tus calificaciones solo te quedó estudiar eso? ¿Qué mal? ¿Qué puedes hacer como ingeniero de minas? Bajaré a las minas. Y voy a reducir la incidencia de accidentes. Haré que mi mina sea un ejemplo de calidad. Idealista. No, nada de eso. Es mi trabajo y lo amaré. Tienes razón. Creo que solo he dicho tonterías. ¡No me hagas caso! Discúlpame. Hablar sin pensar requiere valor, eso dice Leila. ¿Ah, sí? ¿Crees que solo digo tonterías? Gracias. Sí, algunas. ¿Leila es tu novia? No, no lo es. No es mi novia, es mi amiga. Pero es una gran mujer. Maravillosa. Especial. Es un poco mayor que yo. Pero parece más joven. De hecho, parece más joven que muchas personas que conozco. Es como si fuéramos el uno para el otro. ¿En serio? Hoy siento que volví a nacer. Recibí algunas buenas lecciones de un ingeniero en minas. Y gracias a ti me siento más viva que nunca. No sé, tal vez nosotros estemos predestinados. ¿Tú qué crees? ¿Te parece si nos vamos? Es tarde y deben estar preocupados por ti. Está bien. Claro. Déjame ayudarte. Cuidado. ¿Estás bien? Te engañé. No creas que de ahora en adelante siempre vas a ser el héroe, ¿eh? Anda, camina. ¿Está bien, señorita Nihan? Más que bien. Volví a nacer. Muchas gracias. Feliz cumpleaños, Nihan. El auto ya la espera. Que pase buenas noches, capitán. Descanse. Casi muero cuando oí el nombre de Nihan. Le ven, trabaja para ellos, ¿verdad? Es niña rica. Ya, cuéntame, ¿cómo la volviste a encontrar? No quiero que preguntes nada de lo que pasó. Como quieras, amigo, está bien. Perdón. ¿Hola? ¿Kemal? Es ella. Sí, dime. Hola. ¿No estás ocupado, dormido o te interrumpo en algo? No, solo dormía. Ya voy para la universidad. Justo ahora estoy con la amiga que te conté. Sí, Leila, la vine a ver. Entonces te cuelgo para ya no molestarte. No, tú nunca me molestarías. Gracias. Solo quise llamarte para comprobar que el número que me diste fuera el correcto. Sí, este es mi número. Bueno, pero el teléfono de un héroe debe estar listo siempre para una emergencia. Solo dile que venga. Nihan. Sí, dime. ¿Haras algo hoy? Dile que si no tiene trabajo, pueden verse aquí. Si no estás ocupada, ¿querrías venir a casa de Leila? No, no tengo mucho que hacer, así que dime dónde vive Leila. Entonces paso por ti. Sí, eso voy a hacer. Leila, dime en qué voy a recogerla. ¿Va a venir? Ah, no te preocupes, yo tengo auto. Solo explícame cómo llego hacia allá. Entonces haremos esto. Tú ve a la playa y yo estaré ahí esperándote. Está bien, voy para allá. Más o menos llego en una hora, no creo que haya mucho tráfico. Estoy casi segura que tardaré menos tiempo en llegar. De acuerdo, no te preocupes, yo te espero. Hasta luego. Vendrá, vendrá, vendrá. Cariño. Bienvenida. Hola. Qué mal me habló tanto de ti que tenía curiosidad de averiguar si eras real o una leyenda. Leila, Nihan. Mucho gusto. Igual. Estaba ansiosa de conocerte. Pasa, pasa, siéntate. Ven. El día que conocí a Kemal era Día de las Madres. Llegó y se me quedaba viendo así. Tu mamá esperaba a Zeynep, ¿verdad? Sí. Su mamá tenía antojo de ciruelas y se le ocurrió llevárselas de regalo. Imagínate. Así fue como Kemal se convirtió en mi primer amigo en todo este lugar. Qué tierno. Sí, muy, muy tierno. Y juntó algunas flores de la carretera y llegó a dármelas con una carita así. Me deseo feliz Día de las Madres. La puerta que Kemal abrió un día ha permanecido abierta y me hizo acostumbrarme a este lugar. ¿El lugar se acostumbró a ti? Nihan, tu cara me es muy familiar y no sé de dónde. ¿Cómo te apellidas, Nihan? Césin. Nihan Césin. Estoy tan contenta de conocer una nueva amiga y olvidar un rato al Eterno Salim. Yo también estoy muy contenta de poder conocerte. Es decir, siempre es bueno conocer a una persona tan especial como tú. Después de que llamaste, le conté cómo nos volvimos a encontrar. Una gran coincidencia. No existen las coincidencias en esta vida. Todo siempre tiene una razón. Preparé un pastel de chocolate exquisito. Está en el refrigerador. Voy por él, no tardo. Me encanta el pastel. Dime si no es como te conté. Es increíble. Es muy sabia. Y también guapa. Tal vez pose para ti. Eso realmente me encantaría. De verdad serás tú. Dime si no es como te conté. Es increíble. Es muy sabia. Y también guapa. Tal vez pose para ti. Eso realmente me encantaría. Gracias. 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 ¿De verdad serás tú? Lo serás. Iré a ayudar a Leila. Yo también voy. No, tú eres nuestra invitada. ¿Leila? Cariño. ¿Qué opinas? Ay, es como un sueño, es muy bonita. Lo es, sí. Uy, cuidado con el pastel. Toma. Permítame. Prendamos las velas. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas las llamadas? ¿Estás en la universidad? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Nihan! ¡Feliz cumpleaños! Te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación. De hecho, soy yo la que agradece. Me la pasé muy bien. Ah, creo que está sonando mi teléfono. Nos vemos. Vuelve pronto. Nos vemos. ¿Nos volveremos a ver? Seguro que sí. ¿Nos volveremos a ver? ¿Aquí estoy bien? Sí. ¿Saliste muy bien? Sí. ¿Saliste muy bien? No tengo muchas gracias para que sean felices. Por lo menos les quito la tristeza en mis retratos. Mira. Es un pescador. ¿Qué te parece? Buen trabajo. ¿No quieres que caminemos un poco? ¿Te parece? ¿Estás bien? ¿Alguien te está molestando? Estoy bien. ¿Ya nos vamos? Claro. Nihan, ¿tú tienes novio? No. Sí hay alguien a quien le intereso, pero esa persona no es mi novio. Es un problema que tiene solución. No te preocupes. No, no me preocupo. ¿Seguro me estás preguntando por qué quieres volver a ser el héroe? No, no fue por eso. No importa. ¿Y ahora qué hacemos? Ya debo irme. Bueno. Entonces nos vemos. Nos vemos. Diga. ¿Cómo estás? Aquí, en mi cuarto. ¿Todo está bien? Claro, todo bien. ¿Qué pasa? Nada. Solo quería escuchar tu voz. Bueno. ¿Trabajas? Sí, un poco. Yo casi termino. Muy bien. Oye, yo tengo tu libro. ¿Es en serio? ¿Recuerdas cuando el autobús estrenó muy fuerte y tuve que detenerme de ti? Pues fue ahí donde lo tomé. Yo creí que lo había perdido. Así que estaba pensando en comprar uno nuevo para llevarlo a la biblioteca. Cuando quieras te lo regreso. Gracias. Pero puedes quedártelo si te interesa. No tengo problema. Puedes leerlo. Bueno, está bien. Espero te guste. Estaba escuchando música. Puedo enviarte ahora el link si tú quieres. Así podremos escucharla juntos. Está bien. Un segundo, espera. Ya casi. Lo tengo. De acuerdo. Ahora cuando cuelgues el teléfono, cuenta hasta tres y comienza a escuchar. ¿Te parece bien? Está bien. Eso haré. Nos vemos. Nos vemos. Tres. Aşkım, şarabımdan, bilmeden geçtim. Sevda, yolumdan, bilmeden geçtim. Aşkım, bir alevmiş, yar yar, bir ateş parçası. Bilmeden gönlümü, ateşe verdim. Bilmeden gönlümü, ateşe verdim. Bir sevmek bin defa, ölmek demekmiş. Bilmeden geçtim. Bir sevmek bin defa, ölmek demekmiş. Bilmeden geçtim. Bilmeden geçtim. Bilmeden geçtim. Bilmeden geçtim. Ya no tiene remedio. No me digas. Sí. ¿De qué te sorprendes, papá? Tengo tiempo diciéndote que ya no funciona, pero fue necesario que escucharas al ingeniero. Te dije que ese ventilador ya no sirve de nada. ¡Dámelo! Así que se llama Nihan, ¿eh? ¡Dámelo! ¡Suéltalo! Saluda a mi cuñada. Hay veces que eres muy grosero con tu hermano. ¿Qué hice, papá? ¿Ahora qué? Ayer debiste estar ocupada. No me contestaste. Sí, tuvimos un pequeño problema en casa. Entiendo. ¿Qué haces? Estoy con mi padre. Vine al negocio porque me pidió que reparara algo. ¿Y en qué trabaja? Mi padre es un barbero. ¿En serio es barbero? ¡Qué interesante! No se trata de un pasatiempo. Es su trabajo. Lo entendí. No te preocupes. ¿Qué, ahora me vas a dar otra lección? No, claro que no. ¿Y tú qué...? ¿Haces? Yo ya me voy a mi clase. ¿Te gustó? ¿No viste que limpio el plato? Todo estaba delicioso. Gracias. ¿Puedo cocinarte otra vez? ¿Podrías? Si tú quieres. Yo puedo. Encantado. No suenas muy convencido. Es como si en el fondo pensaras que no vamos a volvernos a ver. Parece que estás detrás de una pared. ¡Qué mal! No sé, es como si te protegieras de algo. ¿Tengo razón? Yo tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? ¿De mí? Yo no tengo miedo de ti. ¿Por qué te doy miedo? ¿Piensas que no funcionará? ¿Crees que no tenemos futuro? No quiero que esta historia llegue a tener un corazón roto. En mis sueños se ve hermosa, pero... Los ricos y los pobres no deben mezclarse. ¿Deberían? ¿Por qué no podrían? Cuando dos corazones se unen, ¿por qué no puede pasar, Kemal? Esto es algo que no lo planeamos, ninguno de los dos. Esto es algo que viene desde el corazón. Nunca había estado en una situación como esta. Sí, nos gustamos. Pero tengo miedo de que algo pase y te alejes de mí sin remedio. Y entonces me convertiré en un hombre con el corazón roto. ¿No confías en mí? No te conozco, ni hija. De acuerdo, entonces conozcámonos para que podamos tener confianza, así como yo te la tengo. ¿De verdad confías en mí? No sé por qué, pero es así. Tal vez sea porque... tú salvaste mi vida y ahora siento que estás unido a mí. ¿El frío o el calor? A veces el frío, a veces el calor, pero prefiero más el frío. ¿Y cuál es la respuesta correcta? No hay respuesta correcta. ¿Sal o hielo? ¿Qué pregunta es esa? Anda, responde. Escogeré creo que la sal. Bueno, ahora tú dime. Responde. ¿Amanecer o atardecer? ¡Qué mal! ¿En serio crees que así nos vamos a conocer? ¿Y qué quieres que sepa de ti? Déjame conocerte. Dime algo que no sea tan obvio. Soy hija de mi papá, pero no de mi mamá. Sí, soy hija biológica de ambos, pero soy más afín a mi papá. Y también estoy muy unida a mi hermano Osan. Lo quiero mucho. No tengo muchos prejuicios, ni creo que la vida tenga que vivirse en base a clichés. Ya sé que mi vida puede parecer así, pero yo trato de evitarlo. Y nadie puede obligarme a hacer algo que yo no quiera. Pero cuando realmente quiero algo, no paro hasta obtenerlo. Y lo más importante para mí es la confianza y el amor. Ahora elige. Pregunta o reto. Ay, no es cierto. Elige, pregunta o reto. Verdad. ¿Qué significo yo para ti? ¡Ting! Corre tiempo. Me gustas. Desde el primer momento. Desde que borraste mi tristeza en tu dibujo, creaste felicidad en mi vida. Desde que dibujaste aquella flor en la ventana. Desde la tarde que tatuaste esto en mi mano. . Está bien. Te toca. Verdad o reto, elige. Reto. Te toca. Te toca. Te toca. Verdad o reto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Dime? No, ¿qué ibas a decirme? Hoy me gustaría presentarte a mi hermano. Dime qué opinas. ¿En serio? Adelante. Me encantaría. Me parece genial. ¿Y qué es lo que ibas a decirme? Te diré cuando te vea. Ah, está bien. Eh, nos vemos en el club en una hora. ¿Podría ser en otro lugar? No voy a sentirme muy cómodo ahí. Ay, por favor. A Ozan le gusta mucho ese lugar. Él lo escogió. Está bien. Ay, súper. Muchas gracias. Entonces nos vemos en un rato. Claro. Gracias. Oye, Ozan, te lo advierto. No quiero que me avergüences contándole alguna de nuestras historias de infancia. Ozan, cálmate. Ya me pusiste nervioso. Tranquila. Ya sé, pero no entiendo por qué estoy tan nerviosa. ¿Quién no estaba en Londres? Yo también creía eso. Emir, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Disculpe. Sorpresa. Buenas tardes. Ah, hola. ¿Cuál es su nombre? Kemal Soidere. Disculpe, señor. No puede pasar. La señorita Nihan canceló su reunión. Debe haber una equivocación. ¿Podría verificarlo? Desafortunadamente no hay error, señor. Su reunión fue cancelada. ¿Esperan a alguien? No, solo venimos porque ya teníamos tiempo de no hacerlo. Disculpe. No puedo. Acá. Perfecto. José. Cómo. ¿Qué ordenamos? Yo tengo que irme. La verdad, no tengo hambre. Ustedes pueden quedarse a comer si quieren. ¿A dónde vas? ¿Te extrañé? Pero yo no te extrañé. Cariño. ¿Qué quieres, Emir? ¿Qué quieres? ¿Tiraste esto? ¿Qué haces, Emir? ¿Estás loco? Entiende que te amo. No, no, no! Te entiendo, sé que estás molesto, perdóname. La verdad es que fue algo estúpido lo que pasó, Kemal. Lo que menos quería era que pasaras un mal rato. ¿De qué estás hablando, Nihan? ¿No querías que conociera a tu hermano? Te llamé, pero no me contestaste. Y además mandaste a alguien a prohibirme la entrada. No fue así. Yo solo cancelé la cita para evitar que te sintieras mal en ese lugar. ¿Cómo iba a saber que esto te iba a molestar aún más? Tienes que creerme, Kemal. Además, te he llamado para pedirte perdón. Yo lo único que quería era protegerte. Yo no necesito protección. No puedo creerlo, todo es culpa de Emir. ¿Quién es Emir? Contesta. Yo te pregunté si tenías novio y me dijiste que no, que no me preocupara. Tal parece que no pudiste solucionarlo. Me mentiste, Nihan. Yo no te mentí. Lo vi todo. Y vi cómo ese idiota te miraba. ¿Qué fue lo que viste? Estaba afuera. Y vi cuando ambos se fueron del lugar. Entre Emir y yo no hay nada ni habrá nada, Kemal, ¿entiendes? Kemal, yo estoy enamorada de ti. Como nunca pensé estar. ¿Nihan? ¿Qué haces, Nihan? ¿Qué haces, Nihan? Dime por qué estás aquí. Me sorprendí mucho al verte. ¿Y él quién es? Kemal. Él es mi novio. Muy chistosa, hija. No es una broma, mamá. Estoy hablando muy en serio. Quise ver a Kemal y por eso estoy aquí. No te entiendo, querida. Mira, te recuerdo que no está bien. Dale falsas esperanzas a la gente. No es bueno prometer lo que no se cumplirá, ¿cierto? Ahora discúlpeme. No llegues tarde. Galip y Emir vendrán a cenar. Kemal, no escuches a mi mamá, ella es así conmigo. Ahora tengo que irme, pero regresaré, ¿está bien? ¡Mamá! ¡Mamá! Quiero que vayas a disculparte con Kemal ahora. ¿Qué? ¿Estás loca? No pienso hacer eso. ¡Mamá! Escúchame. Tendremos una plática en casa. No te vayas, Kemal. Disculpa a mi mamá por su comportamiento y, por favor, escúchame. No te vayas, Kemal. Ella tenía razón, solo dijo lo que yo ya sabía. No somos iguales, entiéndelo. ¡No te vayas, ven! ¿Quién? ¿Quién te crees que eres para decirme qué hacer? Esta es mi vida y nadie va a decirme cómo tengo que vivirla. Escúchame, por favor. No te vayas, Kemal. No te vayas, Kemal. Disculpa a mi mamá por su comportamiento y, por favor, escúchame. No te vayas, Kemal. Ella tenía razón, solo dijo lo que yo ya sabía. No somos iguales, entiéndelo. ¡No te vayas, ven! ¿Quién te crees que eres para decirme qué hacer? ¡Esta es mi vida y nadie va a decirme cómo tengo que vivirla! Escúchame, por favor. Te lo suplico, no permitamos que nada nos separe. Te lo ruego, Kemal. Por favor, mi amor. Voy a irme a Songuldak, Nihan. Tengo trabajo. Me iré a una mina, Songuldak. Me iré contigo. ¿Puede ser? Puedo escaparme de aquí para irme contigo. Puedo hacer lo que mal. No será tan fácil que vengas conmigo. No te van a dejar. No me importa. No pienso preguntarles. ¿Qué puede pasar, Kemal? ¿Que mi familia no me hable o que me deshereten? Tú no conoces a mi papá, pero si tengo razón, me apoyarán. No le des importancia, a lo que dijo mi mamá, a ella siempre es así. Escúchame, si digo que iré contigo, ¿lo haré? Tal vez vayas, pero no te vas a quedar. No sé cómo sea allá y seguro no es una vida para ti. ¿Y puedes explicarme cuál es la vida para mí? Ya sabes, Nihan. Allá no hay mansiones como las que estás acostumbrada. No necesito una mansión o una habitación, me basta. ¿Con que tenga dónde dormir? No solo ese lugar, todo lo tiene que hacer uno mismo. Discúlpame, pero me estás llamando inútil. ¿Puedo hacer el quehacer cuando te vayas a trabajar? No habrá lujos en las mesas, apenas lo indispensable. Los banquetes de todo tipo se acabaron. ¿Te olvidas que te encantó mi pasta, recuerdas? Tampoco podremos salir de compras, simplemente porque no habrá dinero. No necesito ir de compras. Tengo muchos vestidos y muchos pares de zapatos. No conoces la ciudad. No estará tu familia, ni tus amigos. Los echarás de menos y solo estaré yo. ¿Eso qué? No lo entiendes. Lo único que necesito para ser feliz es que estés en mi lado. ¿De verdad te irás conmigo? Por supuesto que me iré aquí. Lluvia, rápido, ven, levántate. Ven, 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 yo te ayudo. Vaya, no creí que lloviera. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Esto es un sueño y no quiero que termine. No es un sueño. Vivamos esta felicidad con los ojos abiertos. Nos vemos después. Bueno, nos vemos. ¡Gracias! 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 Llegaste. Ven. Adelante. Ven, ven, ven. Puedes sentarte. Por favor. Kemal, yo tengo… Nihan, deja que yo hable primero. Después me dices lo que tú quieras. Por favor. Toma asiento. Ahora yo por acá. No es algo muy lujoso, pero… ¿Nihan? Sabes que te amo, ¿no es así? Aunque a veces no pueda expresarlo con palabras, te amo. Tú me dijiste que me necesitabas. Pues yo también te necesito. Mira, ya no tengo miedo de estar contigo, pero ahora tengo miedo de perderte. Tal vez no tengo nada material que ofrecerte, pero eso ya lo sabes. Pero hay algo que me gustaría darte. Mi vida. Quisiera compartir cada día de mi vida contigo. ¿Qué dices? ¿Te casarías conmigo? Solo di que aceptas y haz que este sea el primer desayuno de nuestra vida juntos. Tomaremos té uno frente al otro cada mañana. Acepta mis mañanas. ¿Te casarías conmigo? No puedo casarme contigo. Por favor, perdóname. Ese día después de que te dejé, cuando hablábamos de irnos juntos, estuve pensándolo mucho y no lo haré. En mi vida hay muchas cosas que me detienen y que no me permiten hacer algo así. No voy a irme contigo. No puedo. No puedo seguir contigo. Tenías razón. Nuestras vidas son distintas. No puedo vivir en tu mundo. Perdóname, querida. No puedo seguir. No puedo seguir juntos. ¡Gracias! Nuestras vidas son distintas. No puedo vivir en tu mundo. Perdóname que muero. Vengan. Hay dos por aquí y hay más allá. Por allá. Gracias. 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 Sí, sí. No te preocupes. No te preocupes. Gracias. 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 Tienes toda la razón. Gracias. 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 Con este dedo los puedo aplastar como insectos. Gracias. 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 Es un gusto para mí tener de invitado este día el exitoso empresario Emir Koskoglu. Buenas noches, señor Emir. En el ramo empresarial hay muchos jóvenes exitosos. ¿Puede decirnos qué es lo que lo hace diferente a los demás? Sí, dinos Emir Koskoglu. ¿Qué te hace diferente? Emir Koskoglu se destaca. Se destaca desde que era muy pequeño. No tengo que aspirar ni luchar por nada. Porque todo lo obtengo fácil. Mi nombre es sinónimo de éxito. No. Diré que lo lleve al hotel el señor Kemal. No. Déjame aquí. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Querido Tufan, ya no te molestes. Seré yo quien se haga cargo. ¿Nihal? Te lo advierto. Desde hoy, los reporteros estarán más atentos de nosotros. ¿Y? Solo quería informarte que voy a dejar esta fiesta. Que la disfrutes. ¿Y a dónde vas? ¿Vas a nadar? Diga. ¿Qué mal soy, Bere? Así es. Soy Emir Koscoglu. Dígame, señor Emir. Hoy no tuve el placer de estar con usted. ¿Pero qué dice si negociamos? ¿Qué le parece? Señor Emir. Comete el mismo error que cometió el señor Tufan. Está hablando como si fuera usted quien determinara todas las reglas de esta situación. Y si yo fuera usted. Pero no lo es, señor Kemal. Nunca lo será. Platiquemos en una reunión previa al anuncio de los resultados de la licitación, ¿le parece? No entiendo para qué. Para mí es preferible reunirnos hasta el día de la licitación. No sería lo mejor, señor Kemal. Me gustaría hablar con usted. ¿Qué dice? ¿Aceptaría una reunión? Puede ser. Mañana. Mi gente le dirá en dónde. Buenas noches, señor Kemal. Perdón! Imagínese. Una vez me caí aquí justo el día de mi cumpleaños. Señorita Nihan, tenga cuidado. No, no, no. ¡Kemal! 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 Señorita, ¿está bien? ¡Kemal! Señorita. Sé que estaba aquí, sé que lo vi, estoy segura. Iré por el señor Emir. No, 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 no. Estoy segura de que lo vi. Tú traías algo en el cuello, ¿verdad? No, nada. Cálmese, señorita. Sí, yo lo vi. Traías un amuleto. Pues yo no traigo nada. Pero yo lo vi, ¿no lo habrás perdido? Venga conmigo. Señorita. Su mano. Allí están los reporteros. Oigan, muchachos, ¿esa no es Nihan Koskoglu? Sí, ¿seguro? Sí. Señorita Nihan. Señorita Nihan. Señorita Nihan, ¿qué le pasó? ¿Por qué es la mojada? Señorita Nihan, respóndanos. Señorita Nihan, ¿qué le pasó? 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 ¡Gracias! Madre. Hijo. Dios te bendiga. Gracias. Cuídate, por favor, ¿sí? Está bien, mamá, no te preocupes, todo está bien. Leila. Cuídate mucho, ¿está bien? Claro. Buen viaje, cuídate. No te preocupes. Hermano, no te vayas a olvidar de mí. Eso jamás, jamás. Burbuja, ven aquí. Ya es hora de irme. Hijo, ¿llevas tu amuleto? Sí, aquí está. Quédate tranquila. Vámonos, Ali. Conduces con cuidado. Claro, Tariq. Me voy a la escuela. Hasta luego. Que Dios lo traiga para ti. Gracias. Que Dios cuida a su hijo. Gracias. Gracias a su hijo. Nihan, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? Anda, respóndeme. Bueno. Si tú ya le dijiste adiós a Kemal. Terminaste con él. Y hasta lo destrozaste. ¿Ahora qué es lo que quieres? ¿Eh? Ah. Te sientes mal. ¿Por qué lloras? ¿Ah? ¿Qué tienes? Dime algo. ¿Lloras por Kemal o lloras por ti? A ti esa es la única que puedo contarle la verdad. No, no, no. No quiero escuchar tus mentiras. ¿Sabes qué hiciste? Lo heriste. ¿Ahora qué vas a explicarme? ¿Qué vas a decirme? Ay, Nihan. Ya vete. Ya no eres bien recibida en esta casa. Puedes hacer lo que quieras. Pero no regreses. Aléjate de Kemal. ¡Ah! Hola, Zeynep. Sí, Nihan, dime. Zeynep. Kemal regresó. ¿Está aquí? No. ¿Por qué dices eso? Porque lo vi. ¿Viste a mi hermano? ¿Dónde? En el muelle. Por favor. Dime si regresó y sé honesta. Te juro que sigue en Songuldak. No tengo por qué mentirte, Nihan. Quizá me equivoqué. Pensé haber visto a Kemal. Ah. Sí, entiendo. Disculpa por llamar tan tarde. No quería molestarte. Perdón, Zeynep. No. Me alegra que llamaras. Ya pasó mucho tiempo desde la última vez que hablamos. Háblame cuando quieras. Sí, está bien. Tengo una idea. ¿Por qué no nos vemos y conversamos? Además, habías prometido llevarme con tu estilista. ¿Recuerdas? De acuerdo, Zeynep. Cuando quieras, podemos vernos. ¿Está bien? Mañana estoy libre. ¿Tú tienes tiempo? Además, necesito tomarme unas fotos y llevarlas a la agencia. En eso estoy trabajando. Pero te contaré todo con detalle cuando nos veamos. ¿Está bien? ¿A qué hora quieres que nos veamos? Tal vez puedas pasar por mí a la escuela. Zeynep. Si tu hermano habla… Está bien. Ni una palabra. No le diré que hable contigo. Gracias. Mañana vienes a recogerme. Te veré en la esquina, ¿de acuerdo? Muy bien, señor. Gracias. Que descansen. Buenas noches. Y… Quiero que me cuentes todo, Kemal. Te extrañé mucho. Entonces, ¿por qué no me avisaste que venías? Ven. Fue imprevisto. Pero tuviste tiempo para nadar un poco en el mar, ¿verdad? Te encontraste con ella. Sucedió lo imposible. Todo parecía un sueño para mí. Vi una silueta en la oscuridad. Por un momento no supe si lo que sucedía era real o una alucinación. Debajo del agua volví a mirarla a los ojos como hace algunos años. El odio y el coraje siguen siendo tan intensos como entonces. ¿Y ella te vio? ¿Qué mal? Eres la competencia de su esposo. Y ahora buscas venganza. ¿No dijiste que tu odio y coraje siguen siendo tan intensos como antes? ¿Eh? El odio es un sentimiento. Y dicen que el más cercano al amor. Bueno, no lo sé. No me creas. ¿Qué sucede? Un sentimiento permanece como un tatuaje. ¿De verdad, Kemal? ¿Estás seguro que ya no amas a Nihan? ¿Esperas a alguien? No. ¿Tú? Lo siento. Sé que no debí haber venido, pero... Así es, Nihan. ¿A qué viniste? Yo... ¿Qué te pasó? ¿Llueve o te volviste a caer en el mar? Sí, otra vez sucedió. Estás temblando. Eso... es lo que menos me importa. Necesito hacerte una pregunta. Pues no quería dejarte pasar, pero necesita secarte. Si pudiera tomar algo caliente. Está bien. Entra, Nihan. Muchas gracias. No voy a quitarte mucho tiempo. Siéntate. Pasaba por este lugar y... vi que estaba la luz encendida, así que pasé a saludarte. Ay, Nihan. Es mejor que preguntes lo que quieras saber, que ambas sabemos que no estás aquí de visita. Vi a Kemal. ¿Dónde? Debajo del agua. Querida, creo que bebiste de más. ¿No estarás deprimida? Es cierto. No estoy segura, pero algo me dice que era Kemal. Eh... Supongamos que lo viste, ¿a qué viniste? Sé que si Kemal volviera, te visitaría primero a ti. Supongamos que ha vuelto. ¿Así volvió? No, querida. Supongamos que regresa, ¿en algo cambia tu vida? ¿En todo? En todo. No soportaría si pasara. No puedo arriesgar lo que tengo ahora. Ni tampoco mi matrimonio. Me costó mucho tiempo poder estabilizarlo. Pensé que no volvería a ver a Kemal en toda mi vida. No me gustaría que me confundiera. ¿Y viniste a mi casa con tanta urgencia para contarme esto? Kemal destruiría tu matrimonio, ¿no es verdad? Oh, espero hasta ahora. Cinco años después para poder arruinar tu matrimonio. Nihan, ¿tú crees que Kemal se acordará incluso de tu nombre? Si acaso Kemal volviera. ¿Eso a ti qué? Su familia está aquí. Puede ir y venir cuanto quiera. Tienes razón. Yo soy la que no podría si volviera. El problema soy yo. En fin. Siento haberte molestado. Discúlpame, por favor. Todo es parte de mi problema. Hasta luego. Querida, estás confundida. Vete a casa y descansa. Mañana te sentirás mucho mejor, ya lo verás. Nihan, no puedes controlar la vida de Kemal. Pero sí puedes controlar la tuya. Si tú no quieres, nada podrá afectar tu vida. ¿Está bien? Nada. ¿Y? ¿Regresaste para algo bueno? ¿Y qué harás ahora que ya escuchaste a Nihan? Ya lo dijo. No quiere que la moleste. Y dado que fue ella la que me dejó, no quiere volver a verme. ¿Te llevo a tu escuela? De acuerdo. La ganadora de la noche, Banu Ekmerik. ¡Vengan! Tarik. Deja eso. Hijo, Kemal mira, el huevo está en otro plato. Ya sé que no te gusta mezclarlo. Al menos recuerdas eso. Por lo que veo, ahora debe sentirse muy mal. Su vida es muy triste, ¿no es así? Basta de habladurías. No arruines nuestra felicidad. Dios nos salvó de esa familia. Tienes razón. Son muy extraños. ¿Qué clase de vida es esa? Les deseo que sean muy felices. ¿Tenemos que hablar de esa familia en el desayuno? Ay, Hussein. Que hagan lo que quieran, pero lejos de nosotros. La verdad es... Solo espero que Dios nunca más vuelva a ponerlos en el camino de mi hijo. Y que nunca los vuelva a ver, de verdad. Ojalá así sea. Y que cada uno sea feliz con su vida. Olvidémonos del tema y desayunemos juntos en paz. Hijo, siéntate, por favor. Aún no pruebas tu desayuno. Con permiso. Su teléfono no ha dejado de sonar. Eso es ser todo un hombre de negocios, ¿verdad? Diga. Buen día, señor Kemal. La hora de la cita la cambiaremos, ¿le parece? El señor Emir estará con usted esta tarde. ¿Seguro? Claro. A las cinco en el club. Podría ser en otro lugar. No me sentiré muy cómodo ahí. Ay, por favor. A Hussein le gusta mucho ese lugar. Él lo escogió. Está bien. Llegaré a las cinco en punto. Gracias, señor Kemal. Curriculum Vite, Kemal Soydari. Es ingeniero en la mina de Jaquí Alacaján en Son Guldac. Así es. ¿Y qué hay de su pasado? Después del accidente en la mina, Jaquí Alacaján lo convirtió en accionista y ahora administra la mina. Cinco años de ingeniero, nuevo administrador. ¿Y no pudiste deshacerte de ese idiota? Qué pena me das. Su carrera es tan corta que yo no lo llamaría un hombre de negocios. Yo prefiero celebrarlo en familia. Además, este aniversario es importante para todos. ¿Ya se decidieron a tener un bebé? Tal vez cumplamos todos sus deseos. Siempre le he dicho a Nihan que sería una estupenda madre. ¡Ay, Nihan! ¿Estás embarazada? No, mamá. Por ahora, Emir y yo estamos muy bien así. Tal vez lo que necesiten sea vivir ustedes dos solos. No nos gustaría vivir solos por ahora, papá. Pero siempre me gusta estar cerca de mi esposa. Nihan ama esta casa. Y nos encantaría que el bebé creciera al lado de esta gran familia. Nihan, ¿qué tal gemelos? Nihan, si estás embarazada y me lo estás ocultando... Ya te dije, mamá, que no lo estoy. Tu madre lo único que quiere es su nieto. Ya no la hagan esperar. Y además, Emir también necesita un hijo en quien pueda confiar en el futuro. Supongo. Yo diría que necesitan dos hijos. ¿Eh? Ozan, ¿en qué estás pensando? Pensaba en lo que podía regalarles. Le debo mi vida a este matrimonio. ¿Qué puedo darles? Nosotros te agradecemos a ti por estar juntos y felices. De verdad. Ozan, ¿qué te parecería una carrera? Hace mucho que no competimos, cuñado. Eh, claro. ¿Estás seguro de hacerlo, Ozan? Porque Emir está pensando que te ganará en esa carrera. Yo espero que no. De acuerdo, me voy. Tengo que ir al estudio. Y supongo que ustedes también tendrán cosas que hacer. Así es, cariño. Galip, ¿tendrás tiempo para conversar? Está bien. Hijo, por favor no conduzcas, te lo ruego. Ya, tranquila, mamá. Todo está bajo control. Nada le pasará, yo estaré con él. Buen día. Igual. Pronto vivirás en una mansión tan grande como la de Nihan, ¿no es así? ¿Qué mal? Estoy leyendo. Está bien. Supongo que es información de tu junta, espero no llegues tarde. Igual a mi madre. ¿A dónde fuiste anoche? ¿Por qué preguntas? Es que... anoche Nihan me llamó. No entendí de lo que hablaba. ¿Por qué te llamó? ¿Siguen en contacto? No. Nunca la he visto, te lo juro. Ayer ella fue quien me llamó por teléfono. Me preguntó si habías regresado y yo le dije que no. ¿Y? ¿No me preguntarás nada? ¿En serio no quieres saber sobre ella? No, Zeynep. Pero te pediré algo. No quiero que ella sepa que regresé. ¿Está bien? ¿Te puedes estacionar para bajarme, por favor? Zeynep. No quiero que le digas que volví. Promételo. Está bien, Kemal, lo prometo. Hasta pronto, hermano. ¿Tenías mucho tiempo esperando? No. Justo acabo de llegar, Nihan. Anda. De acuerdo. Muchas gracias. De nada. Quedé muy bien. Hoy me tomarán un par de fotos. Te lo agradezco, Nihan. De nada, Zeynep. Así aprovecharás mejor esa sesión de fotos. Cuando las tengas, pásamelas para dárselas a algunos amigos, ¿de acuerdo? ¿Tú podrías entregárselas al dueño de alguna agencia, de verdad? ¿De verdad quieres terminar con esta felicidad? Eso sería increíble. Podría comenzar con mi carrera. ¿Qué sucede? No, nada. ¿Y qué haremos? No sé. Lo que tú decidas. Te he extrañado tanto, Nihan. Tanto. Pero veo que tú a mí no. Siento que ya ha pasado demasiado tiempo. Sin siquiera habernos visto. Ayer no hablamos. Tal vez no querías verme hoy. Zeynep, lo sabes. El verte me resulta muy difícil. Todavía recuerdo lo que sucedió. Oye, ¿me esperas un momento? Voy al sanitario y luego nos vemos. Bien, voy a pagar. No se preocupe, señorita Nihan. Ya estoy aquí. Muchas gracias. Llamada de Kemal. ¿Hola? ¿Zeynep? ¿Hola? ¿Zeynep? ¿Hola? ¿Zeynep? Mesut por Etilerno. Continúa. ¿Zeynep? ¿Zeynep? ¿Hola? No la escucho. Llamada de Kemal. Estoy lista. ¿Hola? Ah, ahora te escucho. Pasaré por ti cuando termine mi junta. ¿A qué hora sales? Ah, no, hermano. Yo llegaré a casa. Ahora estoy en clase. Te llamaré después. Está bien. Sigue estudiando. Nos vemos en la casa. ¿Qué fue lo que hiciste, Nihan? Aquí está el té. Mírate nada más. ¡Qué buen traje! Ya quiero que dejes de molestarme. Ni creas que todo el tiempo me he visto así. Hoy porque tenía una reunión. Solo bromeo. ¡Ay, Dios! Y además, te convirtiéndome. Te convertiste en el jefe. ¿No puedes venir a trabajar acá? Todo a su tiempo. Y dime, ¿hay alguna chica en tu vida? Ya es tiempo de que te cases. No, Sally. Primero te casas tú. Mírame. ¿Hay alguien? La verdad es que quería hablarte sobre eso. No es cierto. Mírame. Oye, ¿por qué no me llamaste para contármelo? Por teléfono nunca te lo diría. Sino en persona. Es de aquí, ¿verdad? La conozco. Anda, cuéntame. Anda, Sally. ¿Por qué no comienzas a hablar de una vez? Pues, en realidad, no es algo serio. ¿Y? Solo estoy ilusionado. ¿Ah, sí? ¿A quién miras? ¿Quieres que te sirva más té? ¿Qué mal? Llamada de Emir. ¿Qué? Lo sé. Lo sé. Lo sé. ¿Qué? ¿Qué? Lo sé. Tu auto estaba abierto. Quise caminar. Vamos a casa. ¿Hay algo que te preocupa, Nihan? Supongo que te encontraste a Banu. Emir, no empieces, por favor. Hoy no. Está bien, tranquila. Tengo que irme. Quiero estar un rato con mi madre. Está bien, Kemal. Nos vemos. Llamando a Zainé. Zainé. Buenas noches. Buenas noches, Emir. Emir. ¿Cómo puedo agradecértelo? Ya trajeron las cosas que necesitaba. Gracias por encargarte de eso. Fue un placer. Dijeron que se tardaría en meses, pero... Tu querido yerno Emir te salvó, madre. Ni lo mencionas. ¿Sabes algo? Corrimos dos veces y ambas gané. Ah, guau. ¿Un momento histórico? Así es. Ozan estaba tan contento hoy. Muchas gracias. Hacerlos felices es un deber para mí, ¿verdad, amor? Después de este aniversario habrá más felicidad, ¿no es cierto? ¿Qué tal, hermano? ¿Estás esperándome aquí afuera? Hace poco vi a tu amiga. ¿De quién estás hablando? Nihan Koskoglu. Te juro que yo no le dije nada. ¿Cómo podría decirle que estabas aquí, Kemal? Hoy nos vimos. Ay, pero fue una coincidencia, Kemal. Nihan me llamó y fue una suerte que le contestara porque ni siquiera vi quién era. Además, ¿cómo lo supo? No entiendo cómo se enteró de que habías vuelto a casa desde anoche. Pero tienes que creerme, yo no le dije nada. No te estoy mintiendo. ¿Sabe a alguien que están en contacto? Nadie, hermano. Kemal. Si mi mamá se entera, se molestará mucho conmigo, ¿entiende? No se lo vayas a decir. Kemal, no la volveré a ver. Te lo juro. Mira, no le contestaré el teléfono, ni volveré a salir con ella. ¿Qué le hiciste a tu cabello? Nada. Solo fue un pequeño cambio. ¿Kemal? ¿Volviste? Kemal, no le dirás, ¿verdad? No lo hagas. Kemal. ¡Gracias! El señor Emir está trabajando en su oficina. Me pidió que le dijera que no bajara. Perfecto, yo también voy a trabajar. Está bien. ¿Quiere que le traiga algo de cenar? No tengo hambre, gracias. Está bien, que descanse. No tengo hambre, gracias. No tengo hambre, gracias. 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 ¿Por qué? ¿Por qué estabas en el muelle? ¿Por qué? Te eché de menos. ¿Por qué? 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 ¿Y si ese amor ya no existe? ¿Y si solo me queda el odio? Pues yo todavía sigo amándote Me gustaría poder decirte la verdad Lo juro Nihan ¿Qué mal? Nihan Ya voy ¿Por qué te encerraste? No me di cuenta ¿Sucede algo? Nada, Bildan Vayan a su habitación Nihan ¿Estás bien? Sí, papá, sí Solo me quedé dormida trabajando Y como tardé en abrir, Emir se preocupó por mí Discúlpenos Vamos No vuelvas a cerrar la puerta No te preocupes que no pienso suicidarme por ti Qué alegría Deseenme suerte Te deseamos mucha suerte Seguro ganarás la licitación Bueno, pues vamos a ir ¡Suscríbete! ¿Por aquí? Trataba de volar lo más bajo para que me vieras. Era más fácil si me llamabas. Pero no sería tan romántico. Sujétalo. Pero nunca lo he hecho. Mira, solo sosténlo fuerte, aquí, y así. Está bien. Si el viento sopla fuerte, debes tener cuidado. No creo que quieras que se vaya y perderlo. ¡Ah! ¡Se cae! ¡Régrésalo! ¡Régrésalo! ¡Jala, jala, jala! ¡Jala, jala! ¡No puedo! Ya está. Olvídalo. Yo no fui. ¡Jala, jala! ¡Jala, jala! ¡Jala! ¡Jala, jala! Me hu. Solo «Jala» Bien, voy a ayudarte. Tú sigue así. ¿Solo lo enrollo? Sí, justo así. Déjame hacerlo. Así, así, espera, así. Ahora, jala, jala, jala. Qué tonta, Anihan. Ilusa. Ilusa. Estúpida. Tonta. Tonta. Toma, gatito, ven. Ven. ¿Y ahora dónde vas corriendo? ¿Nihan? Ahora, ¿cuál es la tragedia que estás enfrentando? Ven. No, 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 no. Ya has olvidado mis reglas, Nihan. Aquí no se puede entrar llorando. Kemal volvió. Anoche lo vi, lo sé. Cuéntame todo lo que sucedió. La noche que caí al mar, fue él quien me rescató, lo sé. Vi el amuleto en su cuello, sabía que era quemar. Me volví loca buscándolo. Incluso pensé que tal vez intentaba darme alguna señal. Ahora soy una loca, ¿verdad? ¿Y si te mandó esa señal? A ver, yo no sé nada. Solo pienso lo que dices en voz alta. No esté triste, Husein. Todo esto es parte de su trabajo. Sé bien que se irá. Pero no puedo ocultar lo que estoy sintiendo. Te extrañaré mucho. Papá, es lo normal. Aquí tenemos un pequeño negocio para sobrevivir. ¿Insuficiente para él? Gracias a mí, estamos todos reunidos aquí. Así que celebremos y brindemos por nosotros. Brindo también por tu trabajo, hijo mío. Deseo que te traigas solo triunfos, hoy y siempre. Gracias. Espero que así sea. Gracias a ti, hijo mío. Mira qué momento tan agradable estamos pasando. Gracias a ti. ¿Cuándo piensas volver para que podamos comer así? No digas eso, Tariq. Puedes ir a mi negocio y te voy a cocinar lo mismo. ¿En serio? Por supuesto. Señor Arif. Ahí va de nuevo. Cambió la música. Terminó la escuela gracias a la radio. ¿Cómo se llama? Viajeros del Tiempo. Ah, Viajeros del Tiempo. Sí, lo recuerdo bien. Oía esa canción y era el único que la ponía. Ajá, tienes razón, Sally. Pasaba todo el tiempo escuchando esa canción, papá. Si le decías apágala, seguía oyéndola. Y tú creyendo que tu hijo estudiaba. Sí, mi hijo sí estudiaba. Ah, sí, claro. No siempre estudiaba tanto, papá. Qué mal, tu cabeza está en otro lado, pero vamos. Regresa, estás con nosotros. ¿Qué pasa? Salud, Husein. Tariq, vamos, brindemos, brindemos. Sí, salud. Bien, salud. Tariq, vamos, brindemos. Música 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 ¡Gracias! Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş Bin defa ölüp de hiç ölmemekmiş Bin defa ölüp de hiç ölmemekmiş Şarabı zehirmiş içtikçe öldüm Çoluk hep uçurum düştükçe öldüm Aşkın bir alevmiş yar yar bir ateş parçası Altyazı M.K. 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 y no regreses. Ah, gracias, Asli. Justo lo que necesitaba. Traje las demandas sobre la compañía Koskoglu y también una invitación por parte del señor Koskoglu. ¿Y qué dice? Cinco años felices. Esperamos nos acompañe en nuestro aniversario. Ah, la celebración es esta noche. Y su regreso a Songuldag es el día de hoy. ¿Se le ofrece algo más, señor? Nada. Gracias, Asli. Ni Han ni Emir Koskoglu. Buenas noches, señor. No creí que la invitación se veía. que me invitaras. Este matrimonio es como un circo, ¿no? Quería tenerlo completo. Emir, estás enfermo. Lo que pasa es que estás celosa. No, la verdad es que me enfermas. Sea bienvenido, señor. Gracias. Bienvenidos. Señor Kemal. Qué sorpresa. Pensé que no vendría. Después del obsequio que me envió, es lo menos que podía hacer. Y como es su aniversario, vine a entregar mi obsequio personalmente. Tome. No me sorprende, señor Emir. ¿Usted creyó que me compraría como lo hace con todo el mundo, con una gran suma de dinero? Para mí es un simple pedazo de papel. para ustedes la vida. Comprele algo lindo a su esposa. Aquí es lo mejor. Joaquín. Gracias, señora. Sí. Señora. mis mejores deseos. Te presento a Kemal, director en Turquía del Grupo NIS. Trabajaremos en la planta termal. ¿De verdad? ¿Acaso se conocen? Claro que la conozco. Ni Han Se Sin. Ni Han Se Sin. ¿Ustedes ya se conocen? Sí, conozco a su esposa. Me encanta. Ah, su trabajo. Ni Han Koskoglu. Ah, claro, celebramos su quinto aniversario. Señor, ¿es una copa? Tendrás que tragarte esto. Con permiso. No vaya a irse. Tenemos mucho de qué hablar, señor Kemal. Que esto no esté pasando. No se preocupe. Amor, no te separes de mí o lo mataré en público. Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Qué tal? El señor Galí y este es el señor Kemal. ¿Y? ¿A qué hora comenzará la sorpresa de Ozan? Bueno, pues ni siquiera lo he visto. Tal vez sea por eso. Ozan preparó una linda sorpresa que a todos encantará. ¿La sorpresa de Ozan está parada al lado del señor Galí? Es un hombre muy guapo. Fíjate, idiota. Disculpe. Inútil. Amor, ¿estás bien? Al menos no te ensució el vestido. Enseguida regreso. Discúlpenme. Voy a ver a mi madre. Sí. ¿Qué hace ese hombre aquí? No lo sé. ¿Qué quieres que te diga? ¿Quién lo invitó? ¿Quién lo hizo? Emir. ¿Qué? ¿Ya sabe quién es? Mamá. Es demasiado celoso para traer a mi exnovio a nuestro aniversario. Haz que se vaya ahora de aquí. ¿Qué puedo hacer? ¿Correrlo, mamá? No lo sé. Pero haz que se vayan. No hay nada que hacer. Tiene algunos negocios con Emir. ¿Qué? Así es. Ay, santo Dios. Como puedes ver, ya no hay nada que hacer ahora. Ni tú puedes hacer algo, mamá. Esto no puede estar pasándonos. La verdad, tampoco puedo creerlo. ¿A ti qué te sucede? Por favor, contrólate. No quiero que vayas a causar ningún problema, Nihan. Anda. ¿Qué te sucede? Creo que me hizo daño a la bebida. Mira, ven. Te mostraré algo que te quitará cualquier malestar. ¿Verdad que es un hombre muy guapo? Solo míralo. Amor, me gustaría sentir que estamos juntos en nuestra fiesta. Acompáñame, por favor. Me gustan mucho sus ideas, aunque sean agresivas. En los negocios uno debe ser agresivo, señor. De lo contrario, la gente buscaría manipularnos. ¿O no, señor Emir? Tienes suerte de que hoy celebremos mi aniversario de bodas. ¿O no lo dejaría ir tan fácilmente? Podría estar hablando de negocios hasta el amanecer. Adelante. Venga a nuestra comida el fin de semana. ¿Por qué yo no sabía nada de esa comida? Yo me estoy enterando. El señor Kemal estará en Zongultak, entonces. Es decir, no pospuso el viaje por estar aquí. No fue así. He decidido quedarme. Lo veremos el fin de semana. Claro, a menos que... No ponga excusas. No lo acepto. Ese día conversaremos. Sí, de acuerdo. Tengo un negocio que atender y no podré acompañarlos, en la comida. Yo estaré ahí. Ahora este lugar será mi residencia. ¿De verdad? Creo que aquí me necesitan. Es un presentimiento. Ya lo creo. Pertenezco aquí. Y realmente lo extrañaba. Nada se compara al lugar en el que uno nace. Ni siquiera Zongultak. ¿Trabaja en una mina? Así es. Vildan, mira. El señor Kemal. Mi esposa, Vildan. Encantado, madame. Hijos, ya han pasado mucho tiempo aquí. Y habrá más gente que desea felicitarlos. Tienes razón. Él es tu Kemal, ¿verdad? Con su permiso. Damas y caballeros, gracias por estar en la fiesta de quinto aniversario de Nihan y Emir Koskoglu. Este es un pequeño obsequio de mi parte. Le pido a la maravillosa pareja que pase a la pista y abran el baile. Está emocionado. Gracias. 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 ¿Te pasa algo, Vildan? No, estoy bien. Gracias. Estás muy fría. No, no te preocupes. Es la emoción. No, no te preocupes. No hay día en mi vida en que no me pregunte ¿Qué hice para merecer a esta maravillosa mujer? Buenas noches Cinco años Cinco años de feliz matrimonio Aquí están mis cinco años Y he intentado olvidar cada segundo de esos cinco años Ni siquiera sé si alguna vez pensó en mí Se casó y es feliz ¿Y qué hay de mí? ¿Y sabes qué hice? Felicitarla ¿Y qué hay para mí, eh? No hay nada ¿Y qué he hecho? Trabajar Es lo único Cada vez más y más y más trabajo Y ella Félix Y yo solo trabajo Tú me lo advertiste Me lo dijiste Que mal esa mujer no es para ti Y yo no quise escucharte Tenías razón Tenías razón, Salí Y así fue Soy un estúpido Estabas muy enamorado de ella Mi corazón no te escuchó, Salí Solo me importaba a ella No veía ni escuchaba nada Me hizo creer que me amaba Y yo le creí Después Me olvidé hasta de mí Ella Clavaba su mirada en mí Como si fuera a dispararme a una flecha Y así Disparó Me hirió Acabó conmigo Me mató Que mal Olvídate de esa mujer Deja que viva en su mundo Que haga lo que quiera Tú eres un hombre feliz ¿Cierto? Mira todo lo que has conseguido No te compadezcas de ti mismo Mejor dime una cosa ¿Te vas o te quedas aquí? Me quedo Ya no voy a huir ¿De qué sirvió? Jugaré con sus propias reglas Y ganaré Nos vemos ¿Por qué te vas? Quedémonos hasta el amanecer No será esta noche Lo siento Qué bueno que te quedas Para olvidarla Guarda eso Guárdalo Mira Tú Pagas la próxima vez Buenas noches Señor Ari Hasta pronto Hasta pronto ¡Gracias! Música Este es antiguo Está así ya hace algunos años Pero entre Salí y yo lo devolveremos a la vida Yo no veo que sea tan viejo ¿En serio? Oh, gracias, pero espera que lo arreglemos Me alegra tanto estar aquí Soy Nihan Es un gusto al fin conocerlo Música ¿Aceptarías mis mañanas? ¿Te casarías conmigo? Música 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 Mi embarcación Te abandoné, lo sé Pero no te he olvidado Solo quise huir de esos días Cuánto hemos pasado Tú Y yo Juntos Música 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 Yo no podía No volvería Música ¿Podré vivir sin pensar constantemente en esos días? Música 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 Señora ¿Qué hace usted aquí? Es una noche muy especial ¿No debería estar con su esposo? Música ¿Qué quieres de mí, Kemal? Usted es la que está aquí ¿Para qué regresaste? Negocios Ni siquiera tú puedes creer en tus palabras Vine en busca de respuestas Vine en busca de paz Solo vine para calmar todo el dolor que siento Me odias, ¿no es cierto? No Entonces, ¿por qué asististe a la fiesta? ¿Por qué aceptaste ir a comer a mi casa? Negocios con tu esposo ¿El esposo de la mujer que sigues amando? Música Estás muy equivocada Música Yo no te amo más Si eso es cierto Y yo ya no significo nada para ti Entonces solo vete Te creeré solo si sales de mi vida de una vez Vives en el pasado El hombre que alguna vez hizo todo lo que pedías Ya no existe Está enterrado El día que lo abandonaste con un anillo en la mano Ese día murió Lo que buscas es castigarme Ojalá pudieras hacerlo Ojalá Con gusto aceptaría ese castigo Pero sé que no funcionaría Esto no sanará No importa lo que hagas Ese dolor continuará ahí dentro No te creeré Nunca más No volverás a engañarme Anda Vete Ve a donde perteneces No puedes tratarme así Quéjate con Emir O piensas que tienes el dinero suficiente para someterme Crees que fuiste el único que pagó un precio, ¿verdad? No 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 Amén. ¿Duerme? Amén. ¿Quién eres? ¿Traes un mensaje? Quiero ver qué es. Tranquila. Espera. Ya casi. Listo. Muchas gracias. ¿Qué haces aquí? ¿Estás loco? Te extrañé. ¿A esta hora? ¿Ah, sí? ¿Qué le hiciste a mis horas y a mis minutos? Todo el tiempo estás en mi mente. Y por eso me mandas palomas con mensajes, ¿verdad? Pero si puedo decirte algo, hay maneras más fáciles de comunicarnos. Por teléfono, podría ser. Olvidé las maneras fáciles contigo. Ya hasta pienso diferente. ¿Estuviste bebiendo hasta estas horas con Sally? ¿Por qué crees que vine? Como tomaste de la bebida de la valentía, ¿quieres conocer a mis padres? Eso no, Nihan. ¿Por qué no? Quiero tocar la puerta principal y que abran. Sé que lo vamos a conseguir. Siempre puedo usar las palomas. ¿Por qué no puedes creer en mí? ¡Qué mal! Ya lo verás. Muy pronto entrarás por la puerta principal. Yo te creo. Y te amo también. ¿Quién está ahí? ¡Escóndete, escóndete! ¿Y dónde? Señor Mustafa. Señorita. ¿Sucede algo? No, pero escuché algunas voces. Ah, era yo que estaba caminando por ahí. No tiene que preocuparse. Le juro que no hay nadie más que yo. Que tenga buenas noches. Que pase buenas noches. ¡Kemal! ¡Kemal! ¿Dónde estás? ¡Kemal! ¡Kemal! ¡Ah! Un día de estos creo que vas a matarme de un susto. ¿Lo sabías? Es tu culpa. Ya solo hago locuras. Y tendrás que aguantarme. ¡Ah! 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 Creo que no estoy vestida para la ocasión. Tu belleza luce por sí misma, Azu. ¿Y preguntas por qué vine? ¿Dónde encontraré quien me diga eso? ¿Dónde encontraré quien me diga eso? Ah, el príncipe pobre viene con alguien. ¡Ah! 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 Buen día. Señor Kemal. Dejó la mejor sorpresa para el final. Les presento a Azu Alakajan. Ella no viene como mi invitada. Es mi socia comercial. Emir Kozkoğlu. Mucho gusto. ¿Qué relación tiene con Haki Alakajan? Él es mi tío, señor. ¡Ah! ¡Qué gusto! ¿Cómo está, señor Kemal? Bien. ¿Y usted? Bien. Gracias. Diltan Sesin. Permítanme adivinar sus nombres. ¿Ozan? Soy yo. Nihan. Yasemin. Soy amiga de Nihan. Bienvenida. Se terminó la presentación. Pasemos. Está bien. Oye, por lo que veo, no es alguien que pierda el tiempo. Ella trabaja con él. ¿Está disponible entonces? No. Kemal es un hombre peligroso. Eso lo sé. Con ese tipo de peligro, ¿quién no se arriesgaría? Ya basta, Yasemin. ¿Estás celosa? Claro que no. Ojalá su tío comprenda el error que comete al no dejarla al frente del negocio. Nunca lo consideramos como una opción. Kemal se merece esto. Siempre ha sido mi guía. Es como un faro que nos alumbra con su luz. Ustedes son una bendición para mí. Diría una bengala. ¿Una bebida? Yo puedo ir. Felicitaciones. Encontró el mejor atajo para la presidencia de la empresa La Caja. No piense que toda la gente que lo rodea se comportará como usted. No somos iguales. Quizá lo llegue a sorprender. ¡Enfréntalo! ¡Vamos! No eres Osanse, Sin. Tú puedes hacerlo, Emir. Todo el mundo está muy valiente el día de hoy. Pero tarde o temprano, todos van a pagármela. Te lo agradezco. ¿También vives en Songuldak? Ajá. Pasé cinco años en Londres. Al terminar la escuela, volví. Y desde entonces, estoy viviendo ahí. Debes tener una razón para quedarte. Así es. Creí que solo eran socios. Es mi socio, mi amigo, mi soporte. Es todo para mí. Siento que me falta algo si no lo tengo cerca. Pero, para entender lo que digo, deberías conocer un poco a Kemal. Un presente para agradecer su amable invitación. Por favor. Le agradezco mucho. Sin duda es mi tipo de hombre. Quisiera saber cuál no es tu tipo. Usan, guarda silencio. Efsané. Llévatelo. No, me gustaría ver qué es. Pero es para Nihan. La anfitriona. Ahora tengo más curiosidad. Se lo agradezco. Es muy amable. Gracias. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Qué te parece? Eres toda una artista Por Dios ¿Hasta ahora lo crees? Es tan hermoso Que cuando lo expongas Todo el mundo querrá comprarlo No ¿Quieres apostar? Escucha, Kemal No hay suficiente dinero Que pueda pagarlo Además, el dibujo Ya tiene propietario ¿Quién es? Eres tú, tonto ¿En serio? ¿En serio? Lo guardarás hasta que lo colguemos en nuestra casa ¿Nuestra casa? Cuídalo mucho, por favor Así será ¿Es de tus primeros trabajos? Me preguntaba si se daría cuenta de eso Esta es de sus primeras obras, ¿cierto? Cierto No lo había visto Creo que Nihan hizo la donación de unos cuadros hace tiempo Hace varios años la compré Ahora no, Under ¿Desde entonces lo ha tenido guardado? Ahora vengo a entregárselo Sus comienzos como artista No deben olvidarse Qué amabilidad No lo esperaba de usted Sus prejuicios me obligan a estar un paso adelante, señor Emir Paciencia Ya veremos si es un digno oponente Si me disculpa Ahora vuelvo Yo lo acompaño Él solo podrá encontrar el sanitario ¿Estás segura que ya no estás interesada en ese hombre? Qué estupidez Nihan, se te nota que estás celosa Yasemin Me comentaste que tenía ciertos pendientes ¿Por qué no vas a hacerlos? Nihan, ¿me estás corriendo? No Solo que no tienes que quedarte aquí por mí Como quieras Arriba a la izquierda, señor ¿Por qué mentiste? Ella guarda sus primeras obras No lo preguntes ¿Qué pasa, Vildan? Mira, te voy a contar todo más tarde ¿Está bien? Si fuera tú, encontraría una mejor vista frente al espejo Si yo fuera una narcisista, tal vez, ¿por qué no? Dices eso porque no ves lo que ven mis ojos ¡V feliz! ¡Vol, monado! Dices eso porque no vale事 De opinion coordinates Hasta la semana Trata Tú No ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tratas de hacer? ¿Deshacerte de todo lo que algún día tuvimos? Hace mucho que borré mis recuerdos. Ese fue mi regalo de bodas. ¿Qué es lo que quieres de mí, Kemal? No te pongas así por un simple obsequio. A cualquier artista le gusta conservar sus obras. Ya me queda claro. Regresaste aquí solo para lastimarme. Regresé porque para mí ya no significas nada. Disculpa. Ahora que ya no soy nada en tu vida, vete de aquí, Kemal. Vete. Aléjate de mí. No quiero volver a verte. Tú me seguiste aquí. Viniste porque estás buscando estar cerca de mí. Ya sé que esa chica no es tu novia. Solo la trajiste para hacerme sentir celos. ¿Y mi esposa? No la he visto, señor. Sé que aún me amas. Demasiado. Sin ti siento que estoy muriendo. ¿Eso querías escuchar? Hace cinco años murió ese Kemal que sueñas. Todo acabó desde entonces. Ya no hay nada de qué hablar. Nihan. ¿Qué hacen aquí? Subí a la habitación por mi teléfono y me encontré con el señor Kemal. Le estaba agradeciendo su obsequio. No fue nada. Es mejor que bajemos también. De haber sabido que estabas tan impresionada, hubiera comprado todas tus obras. En cambio, preferiste comprar al artista. Por favor, pasen. Gracias. Vamos. ¿Estás enfermo, San? Sí, solo es algo de gripa. Se usan de afuera hacia adentro. ¿Una prueba? Esperaba más de usted. Están en desorden. Este es tuyo. Te lo agradezco. Nos vamos al terminar. ¿Tan temprano? ¿Hicimos algo que los hiciera sentir mal? Nada. Todo estuvo muy bien planeado. Subestima mi inteligencia. Jamás. Solo lo observo. ¿Debo confiar en usted? No lo haga. En los negocios solo se puede confiar en los acuerdos y no en las personas. ¿No lo cree? Usted sabe mejor que yo que el dinero vuelve títeres a los hombres. Solo si es el momento y la situación adecuada. Eso es como acechar una presa y lanzarse sobre ella sin posibilidad. De ningún escape. Su conversación tiene un lenguaje incomprensible para mí. Por lo menos ellos entienden. Espero que me disculpen, pero tengo que retirarme. ¿Por qué? ¿Qué te sucede? No me siento muy bien. Se me revolvió el estómago. Que se mejore. ¿Quieres que te acompañe, hija? No, papá. No te preocupes. Buen provecho. En la mañana estaba mareada. Y espero que pronto nos den muy buenas noticias, Emir. ¡Adiós! 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 Nihan Me voy al estudio Ya es tarde 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 Creo que nos mintió a los dos Diga, señor Consígueme un lugar en el ferry En el de las 4.15 No le entiendo El ferry ya salió ¿Cómo hacerlo, señor? Le pones alas a tus hombres Y lo subes a ese maldito ferry Quiero un informe detallado De todo lo que suceda en él, tu fan Entiendo Si nos dejo, si no sepan que lo traigo, ¿sé? Vas a hacer lo que te digo, Tufan. Señor, ¿a quién quiere que sigan? A Kemal. Sí, señor. Está con alguien y quiero los detalles. Se trata de Nihan. ¿No vas a preguntar por qué? Eso no me incumbe. ¿Por qué te elegí? Dime, ¿por qué piensas que confío en ti, Tufan? Porque nunca lo traicionaría, señor. Eso es algo que hay que probar. Ahora ha llegado ese momento, Tufan. Esta es la primera gran misión. ¿Qué vas a cumplir? Si no la cumples o alguien llega a hablar. Confíe en mí, señor Emir. Ni yo, ni mis hombres. Diremos una palabra. El tiempo está corriendo. Deben ser invisibles para todos. Busca hasta en los rincones. Dame pruebas para atraparlos, Tufan. Voy a enseñarles que meterse conmigo es el infierno. Hizo todo esto para ponernos otra vez frente a frente. Ese es el estilo de Leila. ¿Lo recuerdas, Kemal? Ya deja de recordar el pasado, Nihan. Ya no existe. No sé cuál fue su intención, pero no resultó. De haber sabido que estarías aquí, no habría venido. No sé cuál fue su intención. Gel, şöyle kucak dolusu, sevinçle. Umudun tükendi, andaki mucize gibi. Gel, günlerce gözünü diktim. Kemal, no quiero que me odies. Ni quiero que tengas que huir cada vez que yo estoy cerca de ti. Kemal, desde que regresaste... Ya basta. Recuerda que estás casada. Y que muy pronto vas a ser madre. No, no es verdad. ¿Por qué me tienes que dar explicaciones? ¿Qué quieres? ¿Ah? Ya habíamos aclarado todo, ¿no es verdad? ¿Qué nos falta decir? Contéstame, Nihan. ¿O hay algo del pasado que aún no sepa? Me siento mal. Ya no tengo fuerza. Entonces ve a sentarte y pon fin a toda esta situación. Y no revivas más el pasado. No entiendo qué te sucedió, Kemal. ¿En qué persona te has convertido? Tu corazón ahora es una piedra. Claro que soy el mismo. Tú vendiste tu corazón por un diamante. Yo no. Veamos dónde estás. ¡厲害! ¡Suscríbete al canal! ¿Crees que puedes engañarlo? Responde a su llamada. Anda, Nihan. Contesta. ¿Tú eres quien me lo está pidiendo? ¿Tú que llegaste a mi casa fingiendo ser un extraño y ahora hasta eres socio de Emir? Yo no le oculto nada a tu esposo. Si llega a preguntarme, le diré que esa relación fue pasajera. Tan insignificante fue lo que tú y yo tuvimos. Todo tiene un precio, ¿no? ¿Cuánto valen tus recuerdos? ¿Qué mal? Dime ahora cuál es la diferencia entre Emir y tú. Solo hablas de dinero y también de poder. Pareces estar tan obsesionado. Mi ambición no supera la tuya. No sabes ni siquiera de lo que estás hablando. No tienes ni la menor idea. No quiero saberlo. Solo me causaste cicatrices. Pero se terminó. Así es, señor. Ya está por llegar. Necesito que me manden pruebas de todo lo que encuentren. Y abran bien los ojos. No se preocupe. Ya no somos los mismos. No lo seremos más. Lo arruinaste cuando te marchaste. Entiéndelo, Nihan. Me destruiste. Ahora seremos dos extraños. Y mejor olvídate de seguir buscándome. Ya no estaré. Nunca más. Vamos, abre la puerta. ¿Qué esperas? Sí lo haré. Solo espero un momento. No, no consideration. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Acaso te molesto? No, es solo que tengo que trabajar. Estoy bastante retrasada en mis entregas por acompañarte en tu famosa comida. Continúa con lo que elegiste como destino. No, 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 no. No, no, no. Vamos a hacer esto. Iré esta noche. Tengo muchas cosas pasando por mi cabeza. Solo encárgate de que pueda relajarme. Emir y Nijan Gózkoy. La amabas. La amabas. Estás aquí. Yasemin, me da gusto ver. ¿Por qué? ¿Por qué quieres que Yasemin se disculpe contigo? Claro que no. Solo estás pensando en ti. Nijan, no entiendo qué te está sucediendo. Yasemin, no me reclames, te lo ruego. Está bien, pero por favor, dime qué te sucede. Tranquila. Hoy me siento tan triste. Nijan, vives completamente infeliz. ¿Te das cuenta? No tienes ilusiones. Sobre todo ahora que regresó Kemal, Nijan. Antes no estabas tan distraída. En cambio, ahora no te veo concentrarte en nada. Nihan, ¿acaso te volviste a enamorar de Kemal? ¿Qué están haciendo aquí? Subí a la habitación por mi teléfono y me encontré con el señor Kemal. Le estaba agradeciendo su obsequio. No fue nada, señora. Y me encanta. Ah, su trabajo. Salgan. ¿Qué sucede? Salgan, salgan, salgan. ¡Lárguense de aquí! ¡Largo! 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 Amén. 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 Hola, amor. ¿Podemos vernos? Por favor, por favor, por favor, Kemal. Por favor. Ah... Está bien, pero con una condición. Señor, ¿me compra una rosa? Cómpremela. De acuerdo. ¿Cuánto cuesta? Lo que quiera pagar. Veamos cuánto hay. Toma. Aquí tiene. Gracias. Gracias. Así que ahora nos quedamos sin dinero. ¿Qué vamos a hacer? Sí, porque así lo planeé. Quiero saber si sobrevives un día sin dinero. ¿Y quién puede? ¿Sin dinero no serías feliz? No, pero en algún momento lo vas a necesitar. Vamos a apostar. ¿Eh? Todo un día feliz sin dinero. Bien. Yo sé que necesitaremos dinero. Hecho. Hecho. Es una apuesta. Te ganaré. Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar. Kalbimde sevgin oldukça. Algunos boundaryens eso dos. Es lo que ya le pontes lo que tiene. Fal testi una apuesta. Es una apuesta. Es una apuesta festa qbere, 恩 que muchas violentas Shall pien al her paintings con gran plase. Es una apuesta con gran perdón. ¡Gracias por ver! Az olsun tek dikilmiş ağacım, kalbimde sevgin oldukça, neye yarar olsa da altında ağacım, yanımda sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder, hayat böyle, geçip gider, tatlı günler, acı günler, bir yastık da hep beraber. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla, kim mutlu olmuş dünyada. Bir tek içten görüş, bir tatlı söz, bir öpül sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla, kim mutlu olmuş dünyada. Bir tek içten görüş, bir tatlı söz, bir öpül sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Altyazı M.K. 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 Seyora Nihan. ¿Vuelves a llamarme así? ¿Qué quieres? Mírame Que me mires Te amo como a nadie, Kemal Me diste los mejores momentos de mi vida Me entregué a ti Y no sabes si sigo siendo tuya o no Nihan Tu realidad y la mía no eran iguales Pero yo nunca te engañé en eso Yo te dejé, así es Pero nunca traicioné lo que siento por ti, Kemal Ni un solo día Por desgracia tú lo hiciste Tú te casaste con otro Mi matrimonio con Emir fue la única opción que tuve Ya deja de mentir Esto es para ti Hablas de haber borrado todo el pasado, ¿no es así? Yo no pude hacerlo Ah, puedes deshacerte de él Ya sabes borrar los recuerdos, ¿cierto? Llamada de Emir Koskoglu Diga, Emir Qué agradable saludo, señor Kemal Platicaba con su esposa Justo en este instante ¿Quieres saludarla de mi parte? De hecho, estoy muy cerca Tengo que conversar con usted Llegaré en cinco minutos Tu odio te está cegando, Kemal No puedes imaginarte el problema que podrías ocasionar El problema es tuyo Yo ya no perderé nada Chau, en este instante Llegaré en seis minutos Luego de las que podrías ver Que así se puede ver No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Por favor, termina con esto. Kemal. Estar aquí es muy difícil para mí. La gente decide sobre mí sin siquiera tomarme en cuenta. Me gustaría decidir por lo menos sobre mi propio trabajo. segmento. A ver la gente. Ahí está. Vamos a ver el recorrido de la noche. Por favor. El día comenzó agitado, ¿no? ¿Por qué será? ¿No te gusta? No tenía idea que harías esto en la empresa. Al menos me lo hubieras comentado. Me enteré por el personal de seguridad. Llegó con todo su equipo y nadie sabía nada al respecto. También me sorprendió. No lo sabía, por eso no te informé. De verdad lo siento. ¿Qué cambió al llegar aquí? Nada cambió. Solíamos ser amigos. No había secretos entre nosotros. Pero ahora siento que me tratas como una extraña. Sé que te he hecho enfadar demasiado. Pero podemos hablar. Estoy indecisa entre estos dos, pero creo que ese será mejor. Sí, sí, puede ser este. Y necesito ver la mezcla. Estos dos. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver este. ¿Desde cuándo quería hacer algo con esas paredes? ¿Qué bueno que Kemal no lo olvidó? Pero él siempre es así. No tienes que decirle las cosas dos veces. ¿En serio? ¿Qué color escogiste? ¿Qué te parece? No me parece algo adecuado. Perdón, pero el verde no me gusta mucho. ¿Cómo decirlo? Siento que me pone de mal humor. El rojo me gusta. Este. ¿Rojo? ¿No te parece bien? Pero eso no importa. Al final harás lo que digamos, ¿no es verdad? Por algo somos los jefes. Azú. Ah, ven, Kemal. Dime tu opinión. Yo creo que el rojo es buena opción. ¿Tú qué piensas? El rojo ahoga la vista. Ahoga. Creo que estresa. Y es algo molesto. Sé que el gusto del cliente siempre es muy importante, pero el verde sería mejor opción. Ya que reforzaría su política ambiental, claro. Tú eres la artista. Confiaremos en lo que decidas. Pero como Azú estará aquí todos los días, queremos que sea algo agradable para ella también. Te lo agradezco, querida. Ay, Nihan, este color me encanta. No lo has utilizado, ¿sí? ¿Qué te parece? Está bien, Kemal. Sí, nos vemos en la entrada. Te aviso cuando esté afuera. Dime, ¿qué postre les gusta a tus padres? ¿Pastel o prefieren helado? Lo compramos en el camino. No debemos llegar tarde. Yo soy testigo de que no dijo nada. Está bien, cariño. Yo te llamo. No te preocupes, querido. Sabes que puedo comer todo lo que tu madre prepare. Me pregunto qué hará esta vez. Por supuesto, cariño. Yo también la extraño. Pronto nos veremos. ¿También fuiste testigo de eso? Ya, olvídalo. Era Emir Koskoglu. Lo veré a las tres. ¿Quieres que te acompañe? No te preocupes. Nos veremos tan pronto hayamos terminado la reunión. Está bien. Recuerda que tenemos que llegar con tu madre. Te llamo después. Con permiso. Con permiso. La distancia en esta área necesito que sea de unos cinco centímetros. Buenos días. Que sea rojo. ¿Qué fue lo que dijo? Dice, ven y golpéame para que ya no diga tonterías. ¿Puedes creer que me pidió el color rojo? Está loca. Qué mal. Tu casa es tan hermosa y tan acogedora. Y espera verla por dentro. Te gustará, lo aseguro. Hermano. Zeynep. ¿Apenas estás llegando? No. Bueno, quise llegar más temprano. Pero en serio, Zeynep no me dejaba. Qué mal. No la regañes. Ya está en casa. Hola, Zeynep. Soy Aso. Mucho gusto. No nos quedemos aquí afuera. Ay, Hussein. Es una chica muy guapa. No imaginé que fuera tan hermosa. Pueden oírte. Guárdate tus comentarios. Buenas noches. Bienvenida. Bienvenida, querida. Ay, qué gusto. Por favor, pasa, querida. Bienvenida. Gracias. Es un placer. El placer es mío y como puedes ver, más el de Tejime. Pasa. Hola, hijo. Adelante. Pasa, Zeynep. Mira, voy a darte estos. Y tú no creas que te salvaste con el problema. Vamos ahora a la cocina. Hablaremos después. Anda. Vamos. ¿Me permite usar su sanitario? Ven, querida. Te acompaño. Por aquí. ¿Aún no llega Tariq? Debe estar en camino. Me dijo que llegaría más tarde. Es hermosa, hijo. ¿Aún no llega Tariq? ¿Aún no llega Tariq? Hola, burbuja. Bienvenido, hijo. Gracias, mamá. Ven, pasa. Familia, soy Dere. Tenemos visita. ¿Quién es? ¡Asu! ¡Qué sorpresa! Qué gusto saludarte, Tarik. Ven, Asu. Siéntate junto a Kemal. Buenas noches, familia. ¿Y esas bolsas qué contienen? Les traje algo. ¿Son obsequios? Sí, Zeynab. Escuchaste bien. Te agradezco por adelantado. Yo no sabía que estarías aquí, Asu. De lo contrario, te habría traído algo. Espero que no te molestes y los reparto en este momento. No, no. Adelante. Gracias. Papá, para ti. No te hubieras molestado. Mamá, tu regalo. Hijo, no tenías que hacer esto. Gracias. De nada. Zeynab, este es el tuyo. Hermano, este es para ti. No es gran cosa. Pensé que una corbata te serviría. No sé. Gracias. No debiste gastar. Si ganas dinero, creo que lo mejor es compartirlo con tu familia. ¿No te parece, Kemal? Después abriremos los regalos. Deben tener hambre. Pasemos a la mesa. Adelante. Pasa, Asu. Pasa. Muy bien hecho, hijo. ¿Cómo está el señor Kemal? ¿Cómo quieres que esté? Lo llamaste cuando estábamos juntos, decidiendo algunos colores. Pero supongo que fue a verte, ¿no es así, Emir? Efsane, todos quieren tomar café. Papá y yo lo tomaremos en el jardín. Nihan, ¿podemos hablar? Sí, ¿sobre qué, papá? Acompáñame. Vamos al despacho. Asu, ¿quieres que te sirva un poco de esto? No lo has probado. Todo está delicioso, se lo agradezco tanto. Pero a partir de mañana pesaré 100 kilos más. Ay, por favor, no digas eso. Aún eres joven y delgada. Come, Asu. O de lo contrario, mi esposa te lo pondrá en tu bolso sin que te des cuenta. Oye, hermano. ¿Cómo te fue con tu cliente? Bien. Lo normal. Le hice un corte. ¿Y tú crees que volverán a llamarte? Pues yo espero que así sea. Ojalá. Muy bien. Estoy seguro de que lo harán. No encontrarán a nadie mejor. Hussein Soideret te enseñó. El alumno superó al maestro. Dicen que los alumnos no escuchen. Eso es ridículo. Lo sé bien. ¿Y por qué nunca fueron de visita a Zonguldak? Me habría gustado conocerlos antes. ¿Por qué? Todo fue por la inmensa terquedad de Fejime. Estaba tan molesta con su hijo. Y nos quedamos cruzados de brazos aquí. Pero Kemal no podía venir. Trabajaba mucho, señora. Anda, cuéntales. A mí no me creen nada. Trabajaba todo el día en la mina. Y ni siquiera comía. Yo lo mandaba a comer. No tomaba ni agua. Y siempre le preguntaba que para qué trabajaba tanto. Sentía que lo hacía por huir de sí mismo. ¿O de alguien más? ¿O de alguien más? Huía de la pobreza, Tariq. Ajá. ¿De qué otra cosa podría huir? Pensabas en trabajar mucho para ganar dinero. ¿No es verdad, Kemal? Kemal era pobre, pero orgulloso, ¿verdad? ¿O no? Se fue pobre y regresó con fortuna. ¿Por qué dices eso, hijo? Kemal ha trabajado cada día al lado de los mineros. Siempre se considera como si fuera uno más de ellos. Se molestó con él por irse, pero ahora está orgullosa de él. No es eso. Nunca me ha molestado el trabajo que hace. Ah, hermano, ¿me pasas la carne? Hoy tienes mucha hambre. Así es, Tariq. Papá, ¿estás bien? Shh. ¿Qué es lo que quieres decirme? Papá, habla. Me estás asustando. No quise decírtelo por teléfono. Esto te ayudará a entender la situación. Emir... Te estaba buscando. ¿Por qué te gusta que la gente te persiga, Nihan? Qué costumbre. Queríamos conversar algo en privado. Bien, pero como te dije en la mañana, no puedo hacerlo sin la firma de Nihan, pero no tengo prisa. ¿Qué firma? No es nada. Un asunto sin importancia. Olvídalo. Papá, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Cuándo te he negado una firma? Dámelo, por favor. Es solo un procedimiento, cariño. Se necesita tu firma. Si no, no puede autorizarse. Entonces déjame firmar. Está bien, está bien. Yo me encargaré. ¿Nos puedes esperar afuera? Tengo que hablar con tu padre. No tardaremos, hija. Mantenía la esperanza de que no me decepcionara, pero lo hizo. Quiso hablar a la primera oportunidad. ¿No quiere lo suficiente, Auzan? No debe olvidar sus medicamentos ni las recomendaciones que le hayan hecho. Tienes razón. Lo haré. ¡Suscríbete al canal! Onder, Onder, Onder. Y aquí está lo que me faltaba. Quería robármelas, ¿verdad? Sé que lo lamenta, pero no es suficiente, señor Onder. Debió tomarme en serio. Yo no hablo solo por hablar. Emir, haré lo que prometí. Debiste haberte quedado sentada. Yo puedo preparar el café. Por favor, no me hagas sentir como una extraña en su casa. ¿Me puedes pasar las tazas? Trabajamos tanto que me había olvidado de las cenas en familia para luego tomar un café. Me encanta. Ay, me alegra que estés aquí. Puedes venir las veces que quieras, ¿está bien? No te preocupes por Kemal. De acuerdo, la visitaré. Además, estaré viviendo aquí. No quiero dejar solo a Kemal en la empresa. Lo sé, querida. Que Dios te bendiga. Te lo agradezco. Los negocios van bien. ¿Habrá escuchado del nuevo proyecto con Emir Koskoglu? Eso ya está en marcha. Y otro de sus familiares está en la empresa. Su esposa nos va a pintar algunas paredes. ¿Qué dijiste? ¿Quién? Pintar algunas paredes. Su esposa se dedica a pintar. Nihan Koskoglu. ¿Qué? Ah, qué bien. Ah, qué bien. Música ¿Qué hace Osana ahí solo, mamá? No sé. Está así desde la cena. Lo noto muy extraño. Mejor voy con él. Ese es tu café. ¿Por qué tan pensativo? Osana, ¿qué estás haciendo aquí tan solo? Dímelo. Odio esta maldita enfermedad. Siempre me estás siguiendo. ¿Ahora qué sucedió? Cuéntame. Nada, Nihan. Es solo que no puedo hacer nada. Mira, quería estar solo un momento y ni siquiera tardaste en venir. Osan, todos nos hemos acostumbrado a tu enfermedad. ¿Por cuánto tiempo más hablarás así? Está bien. Solo no me hables como mamá. ¿Qué es lo que quieres hacer y no puedes hacer? Son muchas cosas. Tú ya lo sabes. Esta enfermedad es como una prisión. Nunca puedo hacer nada. No puedo estar nervioso. Nada de adrenalina. En resumen, no puedo hacer nada. Lanzarme del bungee, no. Bucear no puedo. Conducir solo tampoco. Y ni siquiera puedo enamorarme. Así que es una mujer, ¿verdad? ¿Y eso en qué cambia las cosas? Me siento como en una caja de cristal. Si ella quiere hacer algo, tengo que contestar siempre con un tal vez. Necesito consultar a mi especialista. Ay, no. No digas eso. No es para tanto. ¿Qué pasa? ¿Me invitan a su conversación? Quiero ver a papá. Estoy preocupada por él. ¿Qué fue lo que hice para merecerte? ¿Cómo te fue? Oye, ¿no quieres subir? Ozan, mira. La verdad, no me siento muy bien. Quiero irme a casa. ¿Está bien si nos hablamos más tarde? Ahora solo quisiera descansar. Bien. ¿A dónde? Entre más lejos nos vayamos de este lugar, será mejor. Te lo dije. Estos jóvenes necesitan que les den una pequeña lección. Él va conduciendo. Y lo vi con una chica. Así es, así es. Dales una pequeña advertencia. De acuerdo. ¿Hay algo que te preocupe? No te ves muy contenta, Zeynep. ¿Te importa si hablamos de esto después? Ahora necesito acomodar ciertas ideas. Está bien. ¿Qué sucede? ¿De qué hablas? No, nada. Registro del auto. ¿Registro? Espere. Registro, registro, registro. No está. A ver, aquí no lo encuentro. No está al registro. ¿Es propietario del auto? No. Es del esposo de mi hermana. Pertenece a Mirkos Koglu. ¿Su licencia? No la traigo conmigo. Ozan. ¿Esto es una broma? Vendrán conmigo a la estación de policía. ¿Qué? Zengis. Discúlpame, Zeynep. Todo va a estar bien. Ozan. ¿Te das cuenta del enorme problema en el que estamos? Ya no van a dejarme salir de casa. Usted no tiene permiso. Sí, comprendo, oficial. ¿Cree que podamos hablar de esto después? Mi abogado y mi familia ya no tardan. ¿Por qué no le mencionó al oficial de su enfermedad? ¿Por qué no le mencionó al oficial de su enfermedad? ¿Ozan? ¿Es cierto que estás enfermo? Es muy peligroso que conduzca. Puede sufrir un ataque en cualquier momento. ¿Por qué no me dijiste nada, Ozan? ¿Acaso te has vuelto loco? Tú querías eso. Querías que fuera por ti. Y simplemente no pude decirte que no. Ah, como si no fuera suficiente todo este problema. Ahora tengo que agradecer que no esté muerta. ¡Bravo! Entonces, ¿qué hubiera pasado, eh? ¿Querías que mi familia me recogiera en la morgue? ¿Ozan? 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 ¡Dame las pastillas! ¡Vamos, rápido! ¡Ozan! ¡Hijo mío! ¡Dásela! ¿Nihan? ¿Ozan, estás bien? Quiero hablar con un oficial de inmediato. En privado. Vamos a pensar que nos ha recordado. ¡Dame las pastillas! ¡Dame las pastillas! ¡Dame las pastillas! ¿Qué romanticías? ¡Dame las pastillas! Zeynep Hermano ¿Hermano? Osana, ¿estás bien? Estoy bien ¿Qué haces aquí? Explícame, por favor Hermano, te prometo que voy a explicártelo todo Cálmate, por favor Señor Kemal ¿Es su hermana? ¿Osana? ¿Puedo saber por qué retienen a mi hermana? Ya estamos evaluando si podemos liberarlos Oficial puede dejarlos libres Estoy seguro que han aprendido la lección Mírelos, están arrepentidos El auto no es robado Hablé con su jefe Mire el registro Osana Es mi cuñado Y ella es Una amiga Tiene que firmar Pase por aquí, señor Espere un momento Quiero hablar con su jefe Necesito que me explique por qué la detuvieron Puede pasar Ah, Zeynep Espera aquí Hermano Emir Por favor, sácalo de aquí Por favor Hago todo lo que puedo Pero dígame, señora Bildán ¿Dónde está ahora su marido? ¿No tendría que estar con usted? Parece que fuéramos familiares Pero... Eso es imposible Sí, coincidimos muy seguido ¿El destino? Veo que los clichés le gustan mucho ¿Y a usted no le gustan? Su vida parece telenovela ¿Y quién cree que sea el malo? ¿Sería usted? De ser así, sufrirá mucho Ven aquí Dime, ¿qué sucedió? Escúchame Fui a una entrevista a la agencia Y ahí conocí a Ozan Yo... Te juro que no lo hice Con ninguna mala intención Zeynep, debes hablar Antes que tu hermano regrese Me disculpo en nombre de mi cuñado Tiene ciertos problemas Y algunas otras debilidades Le gusta divertirse con las chicas E impresionarlas No se atreva a insinuar algo de mi hermana Señores, por favor No voy a culpar a Ozan Sino a usted Me malinterpreta Lo que yo dije es que... Esto pasó porque él no es una persona seria Fue una de sus aventuras Señor Emir, por favor Le reitero mi comentario Parecemos familia Viendo por nuestros jóvenes Lo está disfrutando, ¿no es así? ¿Debo llorar? Por favor Pase a firmar Señor Emir Si gusta puede llevarse a Ozan No hay razón para detener a la chica La razón soy yo No es necesario llamar al fiscal No hay reincidencia Solo es necesario que pague una multa Detenga más tiempo, Ozan Encuentre una excusa El número que usted marcó está apagado ¿Puedo saber por qué retienen a mi hermana? ¿Se ha demostrado su inocencia? El oficial que la detuvo es nuevo Cometí un error Pero no es necesario retener más a la señorita Quien me llamó me dijo que estaba en un grave problema Ah, sí, sí Su hermana acompañaba a alguien que no debe conducir Él estaba muy nervioso Y por eso le dijo eso cuando le llamó Lamento mucho que haya venido Su hermana ya es adulta No No vine por nada Él quería que me enterara de esto Cuídese mucho Igualmente Es difícil ocultar una trampa, ¿verdad? ¿Acaso no se cansan? Disculpe, ¿a qué se refiere? A nada Yo me entiendo ¿Es mi turno? Nos veremos Tu hermano va a enojarse mucho ¿Por qué no se lo dijiste? ¿Por qué ocultarle a Ozan Que eres hermana de Kemal? Nihan, todo sucedió tan rápido De verdad quería contarte Zeynep Vas a contármelo todo a mí Camina Estación de policía de Estambul Camina Hermano, cálmate Te juro que voy a explicarte todo ¿Qué estabas haciendo con él, eh? Contéstame ¡Qué mal! Todo tiene una explicación Por favor, cálmate No me voy a calmar Vas a explicármelo todo Anda, vámonos ¿Está bien? No lo estoy, Mesut Es obvio Hay algo que resolver Puedes irte Si te necesito, te llamo Yo me quedo con el auto Necesito platicar con Zeynep Entra al auto Vamos, rápido Hermano Te juro que voy a contarte todo Pero te aseguro que no hay nada malo en lo que sucedió Me decepcionaste Ahora tendrás que decir la verdad Quiero que me mires a los ojos y me expliques todo Tal vez logres convencerme de que no sucedió nada Llamada de Zalí ¿Cómo pudiste hacerlo, Ozan? No lo puedo creer Me decepcionaste Va a hacerlo un chico cobarde Olvídelo Fue una aventura Gracias a ti ¿Disculpe? Emir Sabes la condición de Ozan ¿Cómo se te ocurre darle el auto? ¿Y cómo lo iba a imaginar? Soy el único en la familia que no lo trata como si fuera un bebé Pensé que daría un paseo corto Lo hiciste a propósito Les juro que él no hizo nada Toda la culpa es solo mía Estoy un poco cansado Yo... Es que ya no quiero seguir así Solo soy un bueno para nada Tranquilo, Ozan Por favor, vámonos de aquí Siento que me ahogo Parece que debemos firmar algo Así que hay que esperar Oficial ¿Podría decirnos si ya podemos irnos? Esperamos tener su salida antes de que termine el turno Si no, ¿qué pasa? Tendría que pasar aquí toda la noche ¿Por qué? ¡No! ¡Eso no! ¡No! ¡No quiero! Además, no maté a nadie ¡No hice nada! ¡Soy inocente! ¡Déjenme ir! ¡Déjenme ir! ¡Basta! ¡Ozan! ¡Tranquilízate, por favor! ¡Idiotas! ¡Ozan! Tranquilo Tranquilízate Son los procedimientos Tranquilo Calma, estamos contigo Ozan Te juro que no te dejaré aquí Tranquilo, hermano ¿Aún no localiza al señor Onder? Él también tiene responsabilidad en esto ¿Aún no localiza al señor Onder? Tres llamadas ¿Hola? No importa dónde estés Te quiero aquí Arrestaron a Ozan ¿Qué? Conducí el auto de Mir Y estaba Con la hermana de Kemal Soidere ¿De qué hablas? Onder ¿Hiciste algo que molestara a Mir? ¿Qué quieres decir? Ven aquí y lo verás Mantenía la esperanza de que no me decepcionara Pero lo hizo Quiso hablar a la primera oportunidad ¿Acaso no quiere lo suficiente a Ozan? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Te acuerdas? Ya veo Lo olvidaste, Zeynep Nos mentiste Dijiste que Ahmed estaba copiando Pero eras tú la que lo hacía Qué mal, basta Su padre alcohólico lo sacó de la escuela Lo golpeó y lo puso a trabajar Cada día cuando venía a la escuela me miraba desde aquí Sí Mira, mientras tú estudiabas detrás de esa ventana Y mirabas la lluvia Él estaba afuera trabajando Hermano, para, no me hagas esto, por favor Cuánto insistimos Cuánto rogó mi padre, pero no Su padre ya no dejó que estudiara Zeynep Dijiste una mentira como excusa Afectando la vida de Ahmed Si mientes, destruirás la vida de alguien más Destruirás tu vida Ahora vas a decirme Absolutamente todo con detalles Ingresé a una agencia ¿Cuál agencia? La agencia de actuación de Fatiko Yagil Es un lugar de mucho prestigio Zeynep Si eso te interesaba, ¿por qué no nos lo dijiste? Después hablaremos de eso Ahora explícame lo de Osan Se Sin Fue Nihan Ella me recomendó en la agencia Bien, un día más que deben agradecer a Koskoglu ¿Y quieres comer algo? Solo vamos a casa Está bien, entonces veremos una película Que no sea de policía, Osan Hijo Hijo ¿Estás bien? Onder, ¿dónde estabas? ¿Por qué no estuviste con nosotros? Perdóname, Osan Onder, dime dónde estabas Osan, vámonos en mi auto, ¿de acuerdo? Buena idea Eres un irresponsable Tenías el teléfono apagado No te localizaba ¿Dónde estabas? Bildán tenía algo que hacer Después hablamos ¿Qué fue lo que sucedió? Después lo sabrás Ya he visto que te importa poco lo que suceda con tu hijo Tienes razón No sabe por todo lo que pasamos Para ser honesto, debió estar aquí Durante tres horas su hijo estuvo detenido ¿Se imagina qué habría hecho si lo hubieran encerrado? ¿Pudo haberse ahorcado o algo así? Emir, basta, por favor Señor Onder La señora Bildán no puede ni oírlo ¿Y usted qué dice en su corazón de padre? ¿Tú lo hiciste? ¿Yo? ¿No fue usted? Así que fue una relación sin importancia en el pasado Una relación muy corta No sabía apenas me enteré Quiso ocultármelo Y yo guardé silencio Fue la última vez que intentó advertir a Nihan Le diré que si algo le pasa a Ozan Será su culpa Yo no hablo solo por hablar Emir Haré lo que le dije ¿ lifecycle? ¡Cómo está! Necesitamos hablar de lo que pasó hoy. Nos vemos en una hora en el muro. Nihan. 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 Nihan ama a Kemal. Date prisa, alguien va a vernos. No me importa, lo estoy haciendo para que todo el mundo lo vea. ¡Genicom! ¡Despierta! ¡Amo a este hombre! ¡Genicom! ¡Genicom! No grites, despertarás a tus padres. Que escuchen. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Amo a este hombre! ¡Lo amo! Escapemos. No quiero. No lo haré. Voy a pedir tu mano. Dios, no permitas que nos separen. Porque la amo. ử ramen. Ya. ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿En serio? Pues que escuchen lo que tengo que decir. Nihan, te despido. Vámonos. Vámonos. Dense a prisión. Vámonos. Señora Feijime Soyasu. Quería volver a agradecerle por lo de la otra noche. Todo estuvo tan bien. Aún recuerdo su comida y su conversación. Ay, son tan lindas sus palabras, Asu. Ven cuando quieras. De acuerdo. Cuando tú quieras. Ah, claro que sí. Sería algo que me encantaría. Tengo algunas noticias que tal vez le agraden. Recuerda que le menciona a la pintora que trabajaba aquí, Nihan. La sentí algo preocupada cuando la mencioné. ¿Y por qué tendría yo que preocuparme por ella? Si usted lo dice, Kemal se encargó de despedirla. Pero, si no le importa... ¿De verdad? Yo sabía que no funcionaría. Incluso se lo dije personalmente. Esto no va a funcionar. Yo siempre lo he dicho. Las madres tienen un sexto sentido. Kemal siempre ha sido un buen muchacho. No haría algo que nos fuera a disgustar. Aunque tenía mis dudas. Hizo lo correcto. Y por eso estoy orgullosa de él. Demasiado. Quiero despejarme un poco. Entonces, te encargo lo de los boletos. Hola, amiga. Ah, eres tú. ¿Cómo estás, eh? Bien. ¿Sigues triste? Ahora ya me siento mejor. ¿Quieres? Pero, ¿y si te quedas con hambre? ¿Qué harás? Yo siempre como un pan. ¿Sí? ¿Sí? Dime. ¿Te puedo preguntar? ¿Volviste con tu novio? Uh-uh. Justo hoy me despidió del trabajo. Yo quería decirle que había decidido dejar el empleo, pero ya no me dio oportunidad de hacerlo. Ahora pienso que me odia. No es de tristeza. Me también me odia. Porque casi siempre vendo más que él. ¿Dices que el amor incluye al odio? ¿Y qué tal el enojo? ¿Te gusta? Sí. Sí. Respira profundo, Nihan. Respira, Nihan. ¡Nihan! ¡Gemal! Inflé yo mismo cada globo. Pensaba en ti y a cada uno. Le susurraba tu hermoso nombre muchas veces. Ahora suéltalos y que tu nombre toque las nubes. Estos son los tuyos. ¡Gemal! ¡Gemal! Ahora dame tu muñeca y los amarraremos. Ahora dame tu muñeca y los amarraremos. ¡Gemal! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios, que Kemal no sea mi enemigo. Nihan, te despido. Nihan. ¿A dónde irás? Me voy a Milán un tiempo. Hay una exhibición. ¿Te vas un mes? Una semana. ¿Cuándo te invitaron? Desde hace mucho. No estaba segura de hacerlo, pero ahora me decidí e iré. ¿Cómo te decidiste? Dejé el trabajo. Ahora tengo tiempo. No irás. Iré. Entonces voy contigo. Emir, por favor. ¿Y la sortija? La perdí. Y no la encuentro, pero para mí no significa nada. Es solo una sortija. Pensé que me cansaría, pero no es así. Pasa el tiempo y no me canso de esperarte. Hay noches que me siento exhausto. Me digo que no habrá dolor. Pero al despertarme, mi corazón me pesa tanto. Y es porque está lleno de ti. Parece no tener fin, Nihan. No me canso. Ni de amarte, ni de esperarte. Y no voy a rendirme jamás. Esa sortija era la prueba. Así es. La sortija era tu prueba. ¿Estás orgulloso de esclavizarme? Sí. Porque yo decido cuando respiras y cuando no. No puedes ir a donde tú quieras, Nihan. Yo puedo atarte, así como dejarte ir. Si vas, es porque yo lo permito. He cumplido con nuestro trato. Así que haz lo mismo. ¿Lo entendiste? No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuidado, yo tengo los originales. Usted puede romperlos, perderlos o guardarlos, pero nunca desaparecerán mientras yo no lo quiera. ¿Cómo sabes de la caja fuerte, imbécil? Solo le digo lo que ya sé, señor Emir. Tenga paciencia, todo se hará cuando yo quiera. Te conozco, ¿verdad? Hussein, tómate la pastilla para la presión. ¿Tú no sabías nada? ¿No recuerdas algo que te haya dicho? ¿Tal vez quieras hablar? No lo sé. Ya basta, Tarik. Deja de molestar a tu hermano. Un momento, papá. Espera. Él trata con gente de dinero. Tal vez ya cambió su manera de pensar. Y difiere de la nuestra. Quizá está de acuerdo con que Zeynep sea una gran actriz. ¿Qué mal lo sabías y preferiste ocultarlo? Dinos. ¿Tú lo sabías, Kemal? Kemal no tiene nada que ver en esto. Será mejor que te calles o te corto la lengua. ¡Cállate! ¡Ya basta! ¡No van a comenzar una pelea! Está bien ya. Ah, no te preguntes, Zeynep. ¿Dónde dejaste tu teléfono? Hablé al jardín de niños. Y dijeron que ahí no estaba. Tarik, di lo que quieras decir y deja los acertijos. Estabas con Semá, ¿verdad? ¿Ah? ¿Dejaste el teléfono con Semá? ¿O acaso en la estación de policía? ¿De qué hablas, Tarik? Estuvo en la estación de policía ayer. Estaba con el hermano, Denny Han. La policía los arrestó y los llevó a la estación. El señor Emira estaba ahí. ¡Ah! Kemal estaba ahí. Fue a sacar a su hermana. No me mires así. Aunque soy su hermano mayor, nunca me toman en cuenta. ¿A dónde vas, Zeynep? Mírame, Kemal. Dime la verdad. ¿Sabías lo que pasó? Así que me mentiste. Me decepcionas. No te mentí. ¡Cállate! Papá, escúchame. ¿Por qué tendría que hacerlo? Me cansé de repetirlo. ¡Aléjate, Tarik! ¡No trabajes para ese hombre! Y yo te lo dije. Que no trabajaras con ellos. Y a pesar de eso, lo hiciste. No te entiendo. Nadie lo hace, papá. Kemal. El que convivas entre los lobos te hizo su igual. Nunca me atrevería a hacer algo que dañara a mi familia. No vuelvas a decirlo. No quiero que lo repitas más. Desde que llegaste, hemos vivido desgracias. ¿Miento? Ya no existe tranquilidad en esta casa. ¿Lo creen? Perdónenme. Me iré de esta casa. Kemal, 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 te lo ruego. Espera, Kemal, Kemal. Zeynep seguirá en la escuela, ¿verdad? No me la menciones. No me la menciones. No me la menciones. No me la menciones. No me la mención. No me la menciones. No me la menciones. No me la menciones. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No tenías que salir a recibirme. Te tengo una sorpresa. En realidad son dos. Pues muéstramelas ya. La verdad estoy muy cansada y quiero ir a recostarme. No puedo. Una debe esperar. La otra es esta. ¿Te casarías conmigo? Por supuesto que no. Emir, ¿qué haces? Como perdiste tu sortija, volveremos a casarnos. Y ahora me amarás. Estás demente. Pues lo harás. Escúchame. Sin la sortija no pondrás un pie en la casa. No quiero que salga de tu dedo. No vuelvas a perderlo. Nunca más. Una segunda sortija. Una segunda boda. Emir, suéltame. Cruzando la puerta será un nuevo comienzo. No hay marcha atrás. Emir, se arrastrará a mis pies cuando termine esta guerra. No te preocupes, Kemal. Yo estoy a tu lado. Nunca te dejaré solo. Es una casa muy hermosa, Kemal. ¿Verdad que sí? No tengo nada que pensar. La compro. Como le comenté, no es el único interesado. La dueña aún no toma la decisión debido a otro serio comprador. Lo sé. Emir Koskoglu. Así es. La oferta está hecha y solo esperamos la respuesta. Ante una oferta de Emir Koskoglu, ¿cuántas respuestas posibles hay? Sí, tiene razón. No quiero tener razón, Tufan. Quiero tener esa casa porque es la que mi esposa desea. Significa mucho para Nihan. Si mi esposa la quiere, yo también la quiero. Sobra decirte que si alguien más la compra, estás en problemas. Dígale a la dueña a mi oferta. Claro, lo haré. Hoy mismo. Está bien. Disculpe. ¿En serio te interesa tanto tener esta casa, Kemal? La quiero más que Emir Koskoglu. Esta sortija significará más cuando te dé la otra sorpresa. Por ahora tienes que ser paciente y esperar. No tengo problemas con eso. Pero por ahora tengo que irme. Tengo mucho trabajo por hacer. Te llevo, yo también voy de salida. No, no te preocupes. Hija, pero acabas de llegar. Ojalá así te preocuparas tú por tu trabajo. ¿Ya cerraste la compra-venta, Emir? ¿Por qué? ¿Quieres mudarte antes que nosotros? Solo preguntaba porque, aunque quisimos, nosotros nunca pudimos comprar esa casa. Pero, querida suegra, ahora existe una diferencia. Emir Koskoglu la quiere. Y va a ser mía. ¿Acaso te estás imaginando algo? No. A mí no me engañas. Sabes que por tu culpa pronto habrá una tormenta, ¿cierto? Entra. Entra. Ah, estabas en casa. Preferí darte la bienvenida en privado. Gracias. Kemal, recapacita tu decisión. No tienes que comprar la casa. Piensa un poco en las consecuencias. La casa te gustó, Salih. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Acaso quieres verlo todos los días? No tienes que vivir junto a Nihan solo para molestar a Emir, Kemal. No abras las viejas heridas. Lo haré, Salih. Ese es mi deber. No puedo olvidar. Debo recordarlo a diario. Sé que la compras por Nihan. No. La compro para estar cerca de Emir. Le enseñaré a no meterse con mi familia. Dijo que de ser por él yo no viviría en este país. Quiero verlo. Ver si es tan poderoso. La suerte está a punto de cambiar, Salih. Ahora nosotros... ganaremos. Voy a destruir todo su mundo. Y yo me quedaré con todo lo que él ama. Su dinero. Su poder. Le quitaré todo lo que lo hace ser Emir. Y veremos qué hacen los que están a su lado por dinero. Gracias. 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 Gracias.